Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar. Por favor, se supone que esta guía igual ustedes ya la trabajaron, ¿listo? O sea, ya la traen hecha. Entonces, todos están en la guía 5 y 6, la que dice economía, pues es de economía. Sí, el tema dice economía, sesión 5 y 6. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar. La voy solucionando muy rápido y pues obviamente cualquier duda me avisa, ¿listo? Bueno, entonces dice la primera pregunta. En la pasada fecha de la eliminatoria mundialista, cuando la selección Colombia jugó, se presentaron riñas entre algunos aficionados debido al alto consumo de bebidas enviragantes. Por esta razón, las autoridades de algunas capitales del país estudian imponer la ley seca durante los siguientes partidos de la selección de fútbol, con el ánimo de reducir las alteraciones de orden público, ¿sí? En caso de aprobarse esta medida, un posible efecto no esperado sería. Entonces, no, bueno, no sé cuál pusieron ahí. Pilas porque están preguntando un efecto no esperado. O sea, que algo que uno no se espere que pase y pues ocurra, ¿sí? Entonces, están diciendo que la gente se emborrachaba mucho cuando jugaba la selección y pues digamos que pusieron una ley seca. O sea, entonces es que de esas cosas que están diciendo ahí, ¿cuál ocurre que uno no se hubiera esperado? Si uno puso esa ley, no se esperaba que pasara eso, ¿listo? Entonces, a ver, dice que el consumo exagerado de alcohol genere graves alteraciones del orden público. Pues se supone que eso no va a pasar porque pues para eso todo el mundo está encerrado, ¿cierto? Que los trabajadores de los hospitales ya no tengan que atender muchos casos de intoxicación por alcohol. Pues no necesariamente porque ustedes saben que pues mucha gente se pone a tomar en la casa, ¿sí? Y que las autoridades policiales ya no tengan que atender muchos casos por riñas y peleas. Pues puede que eso pase, que de pronto la policía no tenga que... Pero ¿qué pasa? Que eso es precisamente lo que se espera. Pues si yo pongo la ley seca es para eso. Sí, o sea, ese es un efecto esperado. Pero me están preguntando cuál será como un efecto no esperado. Entonces, si ustedes se fijan, probablemente podría ser la A, que dice que la economía de las ciudades se vea afectada, puesto que las personas ya no verían los partidos en bares y otros sitios públicos. Entonces, sí, claramente, cuando uno, digamos, instaura una medida como de esas, por ejemplo, como la ley seca, pues posiblemente lo hace pensando en que no se peleen, que no haya peleas, no haya riñas, pero pues a veces de pronto, sin querer, se ven afectadas, digamos, otros sectores, como por ejemplo en todos los bares, ¿sí? Que obviamente pues les cierran y no tienen a quién venderle. ¿Listo? Bueno, entonces por eso en la primera sería la A. ¿Listo? En la primera la A. Estamos haciendo la guía 5 y 6 para los que se acaban de conectar. ¿Listo? Guía 5 y 6, la excepción 5 y 6. Bien, solo nos faltaba solucionar la guía y ya. La 2 dice, en economía se conoce con el nombre de inflación al proceso en el cual se produce un aumento generalizado y sostenido del valor de las mercancías durante un determinado periodo de tiempo. Un posible efecto no deseado de la inflación sería. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues recuerden que la inflación es cuando los precios se elevan de una forma constante, ¿sí? Y sostenida durante un periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, pues no necesariamente eso quiere decir que la, que digamos, la sociedad se vuelva más rica, ¿sí? Es decir, no va a ser, por ejemplo, la C, la C no es. Bien, no es que la sociedad se vuelva más rica, no. Les decía que eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Venezuela, ¿bien? Y es cuando, por ejemplo, que les decía de pronto que, que, que un billete, ¿cierto? O bueno, más bien, que la, que las cosas aumentaban totalmente su valor. Todo lo que antes valía, no sé, 10 bolívares, entonces ahora vale 10.000 bolívares, ¿sí? No quiere decir que Venezuela se hizo más, más rica, no. Simplemente que las cosas aumentaron muchísimo de valor. ¿Listo? ¿Por qué se da eso? Pues se da sobre todo porque, pues hay una inflación normal, ¿cierto? Hay una inflación, eh, que yo les decía, eh, es una inflación normal porque, digamos, es la que ocurre cuando, es la que ocurre, eh, cuando, ¿qué? Cuando, cuando ustedes ven que, que digamos, por ejemplo, que antes yo con, eh, no sé, piensen en, en cualquier producto, eh, una empanada, así sea, una empanada antes valía 500 pesos y hoy vale, no sé, 2.000, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, eh, digamos que esa es una inflación normal. Eh, un, 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 o sea, los precios suben normalmente, ¿sí? ¿Sí se entiende eso? O sea, normalmente los precios están subiendo. Ahora, lo que pasa es que pueden haber inflaciones por otras razones. Entonces, por ejemplo, cuando, ustedes saben que la plata la emiten los bancos, es decir, la plata, ¿cierto? Los billetes, pues son impresos desde un banco, ¿sí? O sea, eso es papel, impreso. Ahora, si el banco empieza a emitir, es decir, a imprimir plata, ¿listo? Que, por ejemplo, fue lo que pasó en Venezuela, o lo que se iba a hacer acá, que es imprimir plata de más, ¿sí? Se puede disparar la inflación. Eso ocurre sobre todo en periodos de crisis o en periodos de guerras. Entonces, por ejemplo, en la guerra de los mil días, eso ocurrió mucho acá. Y es sencillamente que el banco empieza a votar y a votar y a votar más plata. Y entonces, como hay más billetes, ¿sí? Lo que hace es que los precios suben. ¿Por qué? Pues porque si ustedes tienen un billete de 50, ¿cierto? Y con ese compran algo. Ahora, si todo mundo tiene billetes de 50, pues sencillamente ustedes no van a seguir, digamos, ese billete que ustedes tenían ya no vale tanto. O sea, entonces el precio de las cosas aumenta. Porque si yo, por ejemplo, les decía la vez pasada, si yo tengo, por ejemplo, no sé, un radio, ¿listo? Y lo vendo en 50 mil. Bien, si yo sé que ahora todo mundo tiene billetes de 50 mil, o sea, que es más fácil conseguir ese billete, ¿cierto? Pues yo sencillamente el radio no lo voy a seguir vendiendo a lo mismo, sino de pronto le voy a aumentar un poco el valor, ¿sí? No quiere decir que el radio se volvió más nuevo o yo me volví más rico. No, sencillamente que entiendo que como hay más plata en circulación, pues sencillamente aumento el valor del radio, porque si no, pues ya no vale lo mismo que antes. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, ¿cuál es el lío con todo esto? Digamos, ¿cuál sería la respuesta ahí? Ahí la respuesta sería la A. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando se aumentan los precios, digamos, un efecto que no es deseado, que no se quiere, pero que ocurre muchas veces es que el poder adquisitivo disminuye. Entonces, les decía, piensen en el ejemplo del señor, ¿cierto? El señor que se sube a regalar los billetes, que en Transmilenio se subía a regalar los billetes de Bolívares, ¿cierto? Y que le decía a uno, mire, yo con esto, o sea, no quiere decir que esa plata, a ver, ¿cómo lo digo? Con ese mismo billete ustedes antes podían comprar muchas cosas, ¿sí? Es decir, ustedes en una buena época valía mucha plata un billete de esos. Ahora no, ¿sí? Pero sigue siendo el mismo billete. Entonces, ¿por qué no? Porque perdió capacidad adquisitiva. ¿Qué es capacidad adquisitiva? Pues que con ese billete ustedes pudieran comprar algo. La plata normalmente con el tiempo va perdiendo, con la inflación va perdiendo capacidad adquisitiva. Lo que pasa es que cuando la inflación es de repente, pues obviamente es más grave. Entonces, por ejemplo, ustedes con, suponiendo que a ustedes les hubiera durado el mismo billete, ¿sí? Que ustedes tuvieran un billete, por ejemplo, de 10.000, un billete viejito de 10.000, ¿cierto? Ese billete en una época, ustedes con ese billete compraban, les alcanzaba para muchas cosas. Entonces, ahora, ese mismo billete, ¿cierto? Hoy, de pronto, no les alcanza para lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los precios, ha ocurrido la inflación normal, es decir, los precios han subido, ¿cierto? Y entonces, asimismo, el dinero ha perdido su capacidad adquisitiva. ¿Sí se entiende eso? O no. Entonces, sencillamente, con ese mismo dinero, ustedes pues ya no pueden comprar lo mismo, ¿sí? Ahora, el problema es cuando la inflación, pues hay una inflación, repito, como normal, como que ustedes siempre ven que, pues obviamente no es lo mismo 500 pesos hoy a los 500 pesos hace 10 años, ¿sí? Pero, sí, cuando pronto hay una crisis o algo, a veces se dispara la inflación de una vez, muy rápido. Entonces, eso genera crisis porque, pues, por ejemplo, si yo tengo un marranito en la casa, por eso supuestamente mucha gente dice que no es bueno ahorrar, digamos así, sino tenerlo en bancos o algo así. ¿Por qué? Pues porque si yo, por ejemplo, tengo todos mis ahorros en un marranito en la casa, si, por ejemplo, se dispara la inflación, la plata que yo tengo ahí, esa misma plata, sin moverla, puede dejar de valer, puede perder mucho valor. ¿Sí se entiende? O sea, yo puedo tener, no sé, 100 mil pesos acá ahorrados, ¿listo? Y de un momento a otro se dispara la inflación o algo, cuando es un disparo así, o sea, digamos, de un momento a otro, ¿bien? Que se crece mucho y, pues, sencillamente, entonces ya esos 100 mil pesos van a perder capacidad adquisitiva. Quiere decir que no compran ya, con eso ya no compran lo mismo que antes. ¿Bien? Bueno, entonces, por eso en la 2 sería la A, ¿listo? Que es la disminución al poder adquisitivo de los consumidores, pues estos requerirán más dinero para comprar los mismos bienes y servicios. Hola, Maricela, ¿cómo vas? Estamos haciendo la guía 5 y 6, ¿listo? La que ya habíamos dejado de tarea, que ustedes ya traen hecha para hoy. Vamos en la pregunta 2, ¿listo? Entonces, ahora pasamos a la 3 y, pues, entonces, te unes y ahorita, pues, me, me, te repito las otras, las respuestas de las otras para que no quedes perdido, ¿listo? Entonces, ubícate en la pregunta número 3, que dice, Un presidente afirmó lo siguiente sobre su política económica para Colombia. Tenemos en el campo económico dos metas, sustituir importaciones y crear exportaciones diferentes, y ninguna requiere más que cierta templanza, una inteligente planeación y voluntaria sujeción de las gentes a tan claros objetivos. De acuerdo con este fragmento donde se expresan aspectos relacionados con el modelo proteccionista, Sí, el éxito de la política económica supone. Entonces, según esa persona que está hablando, que está diciendo que tiene que, digamos, sustituir importaciones y crear exportaciones diferentes, entonces, de pronto, ¿desde dónde está hablando? ¿Desde qué, como desde qué enfoque económico? Entonces, recuerden que es proteccionismo, como poner barreras, como no, no, digamos, como proteger la industria nacional, ¿sí? Como que se creen varias cosas acá. Bien, entonces, ¿qué pasa? Firmar tratados de libre comercio, pues claramente esa no es. Es todo lo opuesto a un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio es cuando yo abro las fronteras, ¿cierto? Entonces, abrir fronteras, apertura económica, eso es como ese tema, ¿sí? Pero no, acá no, es todo lo contrario. Sí, tratado de libre comercio no es porque acá es, no, el tratado de libre comercio es cuando yo abro las fronteras para que las mercancías y la economía fluya entre todos los estados, ¿sí? Sin ninguna restricción. En cambio, una medida proteccionista es todo lo contrario, es poner barreras para que, digamos, las cosas de afuera, pues no lleguen tan caras acá, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa no es. Por ejemplo, explorar ventajas comparativas. Esa tampoco es, porque recuerden que las ventajas comparativas, les expliqué en la clase pasada, es una teoría liberal donde si Colombia produce café, entonces tiene que seguir produciendo café, 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 y el otro país produce lo que mejor le vaya y a lo último se intercambia todo. Y ojalá, pues, sin fronteras ni nada, ¿sí? O sea, sin, digamos, sin impuestos ni nada, ¿bien? Entonces, esa no es, todo lo contrario. Porque acá me está diciendo que crear exportaciones diferentes, ¿sí? Y recuerden que las ventajas comparativas es usted haga lo mismo siempre y más bien intercambie con los otros. ¿Listo? Y la otra, comprar productos producidos a bajo costo, pues, esa sí no tiene nada que ver. Entonces, la respuesta correcta sería la B, fortalecer las industrias nacionales. Cuando se dice que se sustituyen las importaciones y eso, pues, precisamente es eso. Como fortalece la industria, lo local, lo nacional. ¿Listo? Entonces, sí, en la 3 sería la B. B de burro en la 3. ¿Listo? Bien, las preguntas que siguen, pues, yo creo que espero que hayan quedado muy claras la vez pasada, porque fue lo que más dediqué tiempo. Y es hablar, esos circulitos que están ahí recogen como todo el cuento que vi la vez pasada. Entonces, si ustedes se fijan, el Estado liberal o clásico, ¿cierto? Solamente se preocupa por la fuerza, digamos, por la seguridad y por las leyes. El Estado de bienestar, ¿sí? Que es el keynesianismo, ¿sí? O el Estado social de derecho también, es el que se preocupa por la seguridad y por las leyes. Por eso el circulito, digamos, más pequeño está dentro de ese círculo mediano, ¿sí? O sea, él por dentro también tiene esas dos cosas que tenía solamente el otro, ¿sí? Entonces, tiene también esas. Pero aparte de las leyes y la fuerza pública, adicionalmente le añade, tiene, digamos, adicional, que se preocupa, digamos, por la parte social. Entonces, todo lo que es seguridad social, educación, ayudas, subsidios, todo ese cuento. ¿Listo? Y dijimos que el socialismo es el que incluye todo. Es decir, eso creo que sí que sea, que sea más bueno o que sea, no. Sencillamente que el socialismo, como que, digamos, incluye más etapas. Entonces, aparte de toda la parte, digamos, social y toda la parte de la seguridad y las leyes, también incluye, digamos, cosas como meterse en la parte del mercado, en la economía, sobre todo. ¿Listo? Bueno. Entonces, dice acá. La gráfica anterior, estamos en la pregunta cuatro. Entonces, vamos a empezar esa sección. Entonces, dice, la gráfica anterior representa cuál es el papel del Estado según cada escuela económica. Cada elipse encierra las actividades o ámbitos que deben estar bajo el control del Estado según cada teoría. ¿Listo? Entonces, dice, la cuatro. Al observar la gráfica, es válido afirmar que A. El liberalismo contempla que el Estado controle la producción económica. Eso es falso, porque el liberalismo solamente tiene dos cosas y eso no incluye la economía. Es lo que menos haría el liberalismo, meterse en la economía. ¿Listo? Entonces, no. B. El liberalismo no se preocupa por la seguridad del Estado. Eso es falso, porque sí, una de las dos cosas que le preocupan al liberalismo, al Estado liberal, es la seguridad del Estado. Entonces, esa tampoco es. C. El liberalismo propicia seguros de desempleo y subsidios de vivienda. Falso, porque el liberalismo no se mete allá. Recuerden que el liberalismo es, si hay ricos y pobres, pues eso es culpa de ellos. O sea, eso es la mano invisible. El mercado se regula solo. Yo, el Estado, no se tiene por qué meter en lo económico para nada. ¿Listo? Entonces, nos deja, ¿cómo descarte la D? ¿Qué dice la D? Entonces, dice, el liberalismo tan solo prevé que el Estado se ocupe de la seguridad y del orden público. Entonces, eso es correcto. El liberalismo solo prevé que el Estado se ocupe, ¿cierto? De la seguridad y el orden público. Entonces, si en la 4 sería la D de Teto. ¿Listo? Bien. Bueno, espero que hasta ahí me estén siguiendo la... Vamos a leer entonces rápidamente las 5 y las 6. Entonces, las 5 dice, acerca de la relación entre el Estado y la economía en el régimen socialista, se puede afirmar que, entonces, el Estado, ¿cierto? Y la economía. ¿Listo? Este modelo plantea el control de la economía por parte del Estado. Eso es cierto. ¿Sí? Si a menos que haya una respuesta mejor, ya esa es la respuesta. Porque precisamente el Estado socialista lo que se encarga es de eso. De que el socialismo, o sea, cuando es socialismo, el Estado coge el poder, el control de todo. ¿Listo? A ver, la B. Dice, el socialismo busca una repartición más equitativa de la riqueza. Pues, eso puede hasta ser cierto, aunque teniendo en cuenta que se supone que en el socialismo, pues, no hay ni ricos ni pobres, sino todos son iguales. ¿Sí? Adicionalmente, pues, como me están preguntando, la relación entre el Estado y la economía, pues, la primera respuesta está mucho más completa y tiene mucho más que ver con eso. ¿Listo? Entonces, pues, la B, a pesar de que pueda sonar, pues, no, no, es más fuerte la A, por el momento. A ver, decíamos la C. El socialismo deja la economía en manos de la inversión privada y el libre mercado. Eso es falso. Todo lo contrario. Socialismo coge todo lo que controla toda la economía, controla todo. Y la de este modelo se desinteresa por la producción económica. También es falso, porque, pues, precisamente una de las cosas que hace es preocuparse por administrar la producción económica. ¿Listo? Entonces, esa no es. Entonces, sí, sería la A. En la 5 sería la A. ¿Listo? Bien. En la 6, ¿qué pusieron? La 6 dice, según la gráfica, el Estado de Bienestar o Estado Providencia plantea políticas de seguridad social. Por tanto, algunas medidas que implementaría un gobierno que acoja este modelo económico serían, entonces, cosas que haría un Estado de Bienestar, o un Estado de Providencia, como el que pondría, como el que somos acá en Colombia, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, incrementar el pie de fuerza en medidas contra la delincuencia. Eso lo puede hacer cualquier tipo de Estado. ¿Sí? Y es sobre todo el Estado liberal, por ejemplo, que se encarga mucho de la seguridad. Incentivos para la empresa privada y estatalización de las compañías mineras. Entonces, bueno, eso no, tampoco como que no suena mucho. Recuerden que están hablando del Estado de Bienestar o Estado Providencia, que es el que intenta meter la mano para que de pronto ayudara a las personas más necesitadas. ¿Sí? Que dijimos que no era tampoco el socialismo que les va a dar todo, pero tampoco era el liberalismo que es muy dejado y como que dice el Estado no se tiene que meter en nada. Sino este es como un punto medio, que yo les dije que Colombia se supone que está acá. Entonces, sí, la respuesta sería la C. Seguros de desempleo, educación y salud pública y gratuita. ¿Sí? Estamos hablando de la pregunta número 6. Entonces, en la 6 sería la C. En la 6. ¿Listo? Porque sería una medida típica, pues, del Estado, digamos, de bienestar. Entonces, en la 6, la C. La 7. Entonces, dice. A ver. Dice. Los procesos de estatalización o nacionalización, pilas, eso lo habíamos visto, son medidas adoptadas por algunos gobiernos mediante las cuales algunas empresas o actividades económicas dejan de estar en manos de empresas privadas, ¿cierto? Así sean nacionales o extranjeras, y pasan a estar bajo control y dirección del Estado. De acuerdo a la gráfica, ¿qué modelo o escuela de pensamiento económico implementaría la nacionalización de los recursos energéticos, como luz, petróleo, gas, carbón, etcétera, de un país? Entonces, esa está fácil. ¿Por qué? Porque está diciendo que el Estado cogería el control de la economía. O sea, ¿en dónde se permite que el Estado, en cuál de los modelos que vimos, se permite que el Estado se meta en lo económico? ¿En cuál? ¿Se acuerdan? A ver. ¿El socialismo? Sí, exacto. Entonces, precisamente, muy bien. Sí, en el socialismo. En el socialismo, lo que sea, en el socialismo es donde, digamos, el Estado coge y... Entonces, por ejemplo, a ver, pilas con esa, como para que no se les vaya a olvidar. Ya lo había dicho, pero para que les quede muy claro. Cuando hablen de, por ejemplo, de nacionalizar empresas, estatalizar, que son las dos palabras que salen ahí. Estatalizar es como relacionado con Estado, o sea, hacerlas del Estado, ¿sí? Que es lo mismo que hacerlas, que nacionalizarlas. O a veces también le puede decir, por ejemplo, hacerlas públicas, ¿sí? Entonces, volver pública una empresa, estatalizarla, nacionalizarla, son cosas que tienen que ver, sobre todo, por ejemplo, con ideas de izquierda, y sobre todo, por ejemplo, con ideas, por ejemplo, el socialismo plantea eso, ¿listo? No quiere decir que todo el que proponga eso sea socialista, pero es normalmente, o es más como un pensamiento hacia la izquierda, eso de nacionalizar las empresas, ¿sí? Estatalizarlas. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? No sé si se acuerdan. Pues, sencillamente, que les ponía yo el ejemplo de la fábrica de zapatos o de lo que fuera y que si yo era el jefe, ¿cierto? Yo me llevaba toda la plata. Entonces, la empresa ahí es mía. Pero si se nacionaliza la empresa o se estataliza o se vuelve pública, me quitan a mí, ustedes siguen trabajando igual, pero me quitan a mí y el que pasa a ocupar mi puesto ahora es el Estado. Entonces, el que recoge toda la ganancia que antes me llevaba yo, solamente una persona, ahora la coge todo el Estado, ¿sí? Y entonces, el Estado se supone que somos todos y esa plata, pues, por lo menos va a parar al fondo del Estado que después se supone que esa plata tiene que reinvertirse, pues, en, digamos, en obras o en lo que sea para todos, ¿listo? Pues, esa es la idea, por lo menos. Bueno, entonces, y lo otro es que cuando entonces todo lo contrario, todo lo contrario a ese proceso, ¿cuál sería? Entonces, cuando ustedes les hablen, por ejemplo, de privatizar, privatizar una empresa, privatizar la educación, privatizar lo que sea, es lo contrario, privatizar es cuando yo cojo algo que es público y lo vendo y entonces es eso, le quito, por ejemplo, la dirección de esa, de una empresa al Estado que antes el que recibía como las ganancias era el Estado, entonces, más bien le quito eso y ahora soy yo, ¿cierto? la persona particular la que coge el control de todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces dice, bueno, esa es la, estábamos en la 7, entonces en la 7 sería la D de dedo. ¿Listo? La 7 sería la D de dedo. Ahora, entonces vamos a leer rápidamente la 8. Entonces dice, David Ricardo, uno de los teóricos clásicos de la economía sostenía que el valor de cada artículo, o sea, la cantidad de cualquier otro artículo por el cual pueda cambiarse, depende de la cantidad de trabajo que se necesita para su producción. ¿Qué significa eso que acaban de leer? ¿Qué significa eso? Dice ahí, el anterior planteamiento significa que, entonces, pilas, si me están diciendo que el valor de cada artículo, digamos que es como la, como la cantidad de cualquier otro artículo que pueda cambiarse, depende de la cantidad de trabajo que se necesita para su producción. ¿Qué está diciendo ahí? Pues que, por ejemplo, si yo produzco, por ejemplo, no sé, digamos, arroz, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para saber eso? ¿Cuánto vale? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto vale mi libra de arroz? ¿Sí? ¿Cómo la puedo cambiar yo, por ejemplo, si voy a un mercado, suponiendo que todavía no se implemente el dinero? Entonces, ¿cómo hago yo para saber, por ejemplo, si quiero cambiárselo a mi vecino y él produce, por ejemplo, plátano? Entonces, ¿yo cómo hago para saber cuántas libras de arroz valen una libra de plátano? O al revés, ¿cuántas libras de plátano valen una libra de arroz? ¿Sí? Porque, pues, igual si hay que intercambiar las cosas, hay que llegar como unos acuerdos. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que decían estos señores o lo que está diciendo ahí es que precisamente para usted saber cuánto vale lo que usted tiene, pues depende de qué tanto trabajo costó eso. ¿Sí? Si es algo que costó muchísimo trabajo, pues se supone que es algo más valioso que algo que no costó tanto trabajo. ¿Sí? Que se obtuvo muy fácil. Entonces, si es algo que, digamos, que necesita para producirse, necesita mucho trabajo, pues va a ser algo muy valioso. ¿Sí? Entonces, por eso la respuesta ahí sería la A, que el trabajo es la fuente de valor del cambio de las mercancías. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, pues se supone que las mercancías se intercambian de acuerdo al valor que tienen. Pero ese valor, ¿listo? Depende de qué tanto trabajo se haya invertido en ese producto. ¿Sí? Entonces, si es un producto que fue fácil de hacer, pues no vale tanto como un producto que se demoró mucho tiempo para, para, ¿sí? Para, o sea, que se le invirtió mucho trabajo para, para, pues, producirlo. ¿Listo? Entonces, en la 8 sería la A. ¿Listo? Bien. A ver, la 9. Dice, el neoliberalismo como ideología sustenta que las, sustenta las actuales políticas económicas, promueve el libre mercado, la globalización o internacionalización de la economía y la competencia. Una de las consecuencias del neoliberalismo es el aumento de la brecha que separa a ricos y pobres con lo, con lo cual se ha deteriorado cada día más el nivel de vida de millones de personas. ¿Vean? Ante esta situación una salida viable es, bueno, esa pregunta es muy subjetiva pero, pero bueno, así la pusieron. ¿Qué dice acá? A. Contribuir a la desestabilización de la economía participando en movimientos antineoliberales. Es decir, como hacer protesta ya, digamos, muy fuerte, desestabilizar la economía, pues, eso se asume como ya, como ya protestas como muy fuertes. De pronto, alguien podría decir sí, esa es la salida, pero, pues, ustedes saben que obviamente en el IPE no van a poner eso. Entonces, pues, normalmente no va a ser eso. ¿Listo? B. Exigir a los gobiernos planes económicos acordes con las estructuras políticas y económicas de cada país. Sí, probablemente esa es la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada, recuerden que, a ver, el neoliberalismo que fue como en el cuadro que nosotros habíamos visto era como el último renglón, ¿cierto? Por ahí lo estoy poniendo a ver si salen. Y es que cuando usted dice que la idea es volver, el neoliberalismo es volver a las ideas originales del liberalismo, sí, pero pues en esta época y como más fuerte. Entonces, básicamente, el neoliberalismo es el que está a favor de los tratados de libre comercio, de la globalización, de todo ese cuento, ¿listo? Entonces, precisamente, la idea del neoliberalismo como tal, que es la privatización de empresas y todo ese cuento, pues una de sus cosas muy fuertes es eliminar las barreras económicas, es decir, una apertura económica que, digamos, no hayan fronteras, ¿sí? Por lo menos en la parte económica. Entonces, que yo pueda, una empresa acá pueda funcionar en otro lado. Les decía, entonces, que Coca-Cola funcione acá, funcione en Estados Unidos, funcione en cualquier lado, ¿sí? Y que no tenga que pagar impuestos por transportar sus mercancías, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ese tipo de cosas son perjudiciales, sobre todo para los países, digamos, más desfavorecidos, como por ejemplo, Colombia. ¿Por qué? Pues porque esas empresas llegan con unas ventajas gigantes de producción y eso y lo que hacen acá es quebrar la industria local, ¿sí? Y que obviamente el país no tiene las mismas condiciones que Estados Unidos, como para decir que compiten en, digamos, en términos igualitarios, ¿listo? Entonces, sí, sería exigir a los gobiernos planes económicos acordes con las estructuras políticas y económicas de cada país. Es decir, si estamos en Colombia, pues sencillamente tenemos que entender que Colombia no es igual a Estados Unidos y el que, digamos, la medida tiene que ser, digamos, como, como, por ejemplo, digamos, estar, ¿qué? Perdón, Magdalena, ¿qué? Para ti es la C. En esta, me estás hablando de la 9. hacer grandes inversiones en mercancías extranjeras, las cuales están exentas de paz. Pero, dirás, porque acá, por ejemplo, te están diciendo que la globalización, entonces, mira, te están diciendo que como que el neoliberalismo, la globalización, todas estas economías de libre mercado, por ejemplo, ¿sí? Como, por ejemplo, el libre mercado y todo, dice, una de las consecuencias del neoliberalismo, una de las consecuencias de todo esto, ¿cierto? Del neoliberalismo, ¿cierto? Es el aumento de la brecha que separa ricos y pobres, con lo cual se ha deteriorado cada día más el nivel de vida de millones de personas. Es decir, está diciendo que por culpa del neoliberalismo se ha agrandado la brecha, o sea, se ha aumentado la diferencia entre ricos y pobres, como que cada día los ricos son más ricos, cada día los pobres son más pobres, ¿sí? Está diciendo que por lo menos en la lectura ahí está diciendo que todo eso es culpa del neoliberalismo, ¿sí? O es una de sus consecuencias. Entonces dice, ante esto, una salida viable. Entonces, te están preguntando ante eso que está pasando, que el neoliberalismo está haciendo que todo el mundo sea más pobre y unos ricos más ricos, ¿cierto? Una salida, o sea, como una alternativa que obviamente tiene que ir en contra de todo eso, ¿sí? Entonces, si tú me dices hacer grandes inversiones de mercancías extranjeras, las cuales están exentas de impuestos, pues precisamente eso es lo que quiere el neoliberalismo, ¿sí? Que el que tenga plata para invertir, porque es que ¿quién va a hacer inversiones extranjeras? Pues la gente que tiene plata, ¿cierto? Entonces, precisamente esa medida está de acuerdo con el neoliberalismo, ¿sí? O sea, lo fortalecería, que es hacer inversiones, aprovechar que no hay fronteras, ¿cierto? Entonces, que no hay, por ejemplo, que el Tratado Libre de Comercio está vigente y que no hay impuestos ni nada para sacar o para entrar y pues empezar a vender cosas por fuera, ¿sí? Entonces, esa medida más bien le ayudarían al neoliberalismo, ¿sí? Lo mismo la D, que dice impulsar la privatización de empresas estatales para terminar con la burocracia. Eso de privatizar, entonces, repito, eso es típico de un Estado neoliberal, ¿sí? En cambio, la A, pues ya es como muy de, digamos, como mecanismos de protesta de pronto como ya muy fuertes, como ilegales casi, ¿cierto? Por más que alguien diga si esa sería la solución, entonces, como la más mesurada y la que tiene más que ver es la B, ¿sí? como exigir planes de acuerdo como a cada país, ¿sí? O sea, como estamos en Colombia, entonces, como no, nada, pues Colombia, seguir las condiciones económicas propias de Colombia porque, pues, tiene sus necesidades como particulares, ¿listo? entonces, por eso la nueve sería la B, ¿bien? Ahora, la, la que, la, la diez, dice, el socialismo busca la igualdad social, política y económica, para alcanzar este propósito propone privatizar los medios de producción, entonces, no, recuerden que privatizar es más bien de neoliberalismo, ¿sí? Entonces, eso de privatizar es todo lo contrario al socialismo, entonces, no va, ahí no va eso, ya de una vez descartada. B, impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores como factores fundamentales para dinamizar la economía, entonces, no, tampoco, ¿sí? No, digamos, no, recuerden que el socialismo, pues, por lo menos en el discurso habla mucho de darle poder a los, a los trabajadores, a los obreros, etcétera, a la clase obrera, entonces, pues, no va a aumentar la capacidad de endeudamiento porque, aparte, se supone que el socialismo, pues, les va a brindar todo, ¿listo? Entonces, ofrecer bienes y servicios según el esquema de los tratados de libre comercio y apertura económica, falso, todo lo contrario, el neoliberalismo, perdón, el socialismo, pues, no aprobaría nunca un tratado de libre comercio, ¿sí? Como que no, no va con ellos. Bien, D, lograr la tenencia colectiva de los medios de producción, recuerden que los medios de producción son las herramientas que yo utilizo, ¿listo? Entonces, se supone que precisamente eso, hablar de lo colectivo, como de todos, de todos, pues, eso es más del socialismo. Y la consolidación del poder político en las clases trabajadoras. Entonces, sí, como darle poder a las clases trabajadoras. Entonces, sí, justamente, esas son como unas de las ideas principales del socialismo, ¿sí? Como los medios, que los medios de producción sean de carácter colectivo, es decir, que sean para todos y que, por ejemplo, darle mucho poder político a las clases trabajadoras. ¿Listo? Entonces, en la 10, sería la D de dedo. ¿Listo? 11. Un reconocido analista económico indicó recientemente que es necesario continuar las políticas de apertura económica si se quiere mantener el ritmo de crecimiento actual durante la siguiente década. Se puede asegurar que el texto anterior defiende un modelo económico de corte. Entonces, si yo digo que hay que continuar con la política de apertura económica, como abrir las fronteras, como abrirnos al mercado mundial, ¿bien? Eso, ¿quién lo propone? Entonces, seguramente, digamos, o quien tiene que tener mucho que ver con eso es el neoliberalismo. ¿Listo? Entonces, sería la C, la C de casa. En la 11, sería la C de casa. ¿Listo? Pilas con eso. Bien. La 12. Entonces, ¿qué dice la 12? A ver. Entonces, dice que... A ver. Bueno. Está cortito, la podemos leer. Dice, las firmas transnacionales aparecieron hace más de un siglo, pero la novedad reside en su número actual. Se estima que entre los Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y Japón, existían más de mil grandes corporaciones en 1990. De hecho, uno de los fenómenos más notables de los años 90, perdón, uno de los fenómenos más notables de los años 90 fue el papel creciente de las firmas en la cuestión de la exportación de capitales transfronterizos. Solo para 1990, el flujo total de inversión extranjera directa saliente o entrante a los Estados Unidos superó la cifra de 100 mil millones de dólares. ¿Listo? En el transcurso de la segunda mitad de la década de los 80, la inversión global creció a un ritmo de 1.29% por año, equivalente a tres veces el crecimiento del comercio. Entonces, Pilas, porque acá sencillamente me están diciendo lo siguiente. Dice, según el texto anterior, una característica de la economía actual es, ¿listo? Entonces, dice que, ah, la existencia de empresas transnacionales, ¿sí? Entonces, Pilas, porque esa no es, porque no es la A, que generalmente me ponen la A, porque están diciendo que una característica de la economía actual, es decir, algo que pase o que sea como propio de la economía de ahora, de lo que pasa ahora. Y si ustedes ven, dice, al principio del párrafo, o sea, al principio de la lectura, dice, las firmas transnacionales aparecieron hace más de un siglo, pero la novedad reside en su número actual. Es decir, como que ya existían, ¿cierto? Entonces, no es solo un cuento de ahora, sino eso es cuento viejo, o sea, existían hace mucho tiempo, sino que lo raro o lo novedoso o lo que pasa hoy es el hecho de que sean muchas, ¿sí? El número, dice el número, dice su número. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, la A, entonces, por eso no es, porque está diciendo que como que la novedad de todo esto es la existencia, y no, ya existían hace mucho. Entonces, dice, la dificultad de elevar el valor de los activos mundiales. No, pues eso no es. El número y la capacidad de inversión de las transnacionales. Sí, evidentemente es esa, ¿listo? Entonces, en las 11 sería esa la C, ¿bien? O sea, lo novedoso, pues, ahorita, de lo actual, es el rasgo, la característica principal con respecto a las transnacionales, pues es precisamente que son muchas, ¿cierto? Y digamos que pueden invertir la capacidad de inversión, ¿bien? Entonces, esa. Entonces, en la 12 sería la C de casa. ¿Listo? Bien. La 13. Bueno, la 13, creo que no alcanzamos a discutir la vez pasada, pero pues lo explico rápidamente. Igual acá está dicho. Dice, los recursos disponibles en nuestro planeta son básicamente de dos tipos, renovables y no renovables. Los primeros, si se consumen a un ritmo, o sea, los renovables, si se consumen a un ritmo razonable que no impida su regeneración, no se acabarán. Los segundos han de administrarse con gran cuidado, pues una vez agotados ya no es posible obtenerlos. ¿Listo? Entonces, bueno, un ejemplo, a ver, ¿quién me da un ejemplo de un recurso no renovable? o un ejemplo de uno y uno, ¿sí? Porque está diciendo que los recursos renovables se pueden regenerar. En cambio, los recursos no renovables toca cuidarlos muchísimo. No quiere decir que a los otros no, pero estos toca cuidarlos mucho, mucho, porque son limitados. Es decir, se pueden acabar. Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre? Un ejemplo de un recurso no renovable. ¿Se les ocurre algo? Algo que se pueda acabar en el planeta. Que se pueda acabar si no lo cuidamos. Sí. ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, el agua tiene una cuestión y es que el agua se supone que digamos si uno lo que pasa es que por eso dice ahí que si que si no que si no la consumimos a un ritmo razonable que no impida su regeneración o sea, si se consume a un ritmo razonable se va a renovar. Entonces, por ejemplo, el agua ustedes saben que el agua ¿cómo nace el agua? El agua nace en los páramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El agua se está produciendo o sea, digamos, se sigue produciendo agua. Sí, o sea, el agua sigue naciendo pues, ¿qué pasa? Que si no nos damos digamos por decirlo así para que me entiendan si no nos damos garra es decir, si no nos seguimos lo que pasa es que como ahora se están dañando tanto los bosques y toda la cuestión pero si eso no o sea, si no se da uno pues mejor dicho a la tarea el agua es un recurso renovable ¿por qué? Porque pues siguen haciendo o sea, ustedes consumen agua pero esa agua que ustedes consumen o que consumimos a toda hora pues es reemplazada por otra cantidad de agua ¿sí? Ahora, que si de pronto ya nos damos mucha garra y mejor dicho nos empezamos a tomar toda el agua o a contaminarla toda sí, en un momento se va a acabar ¿sí? Pero se supone que el agua es un recurso renovable ¿cierto? Porque digamos se puede seguir produciendo ¿bien? Cambio por ejemplo un recurso no renovable sí, por ejemplo para algunos minerales que solamente o sea, es lo que hay y ya si se los acaban pues de malas y lo mismo con el petróleo como que el ejemplo más famoso es el petróleo de un recurso no renovable ustedes saben que el petróleo es contado por eso es tan caro y por eso todo el mundo lo quiere ¿sí? Porque el petróleo si ustedes lo acaban pues no se puede ustedes no pueden hacer petróleo el petróleo no se puede hacer solamente es lo que ya está hecho y lo que nosotros hacemos es sacarlo ¿sí? y utilizarlo para pues para muchísimas cosas pero entonces si ese petróleo en algún momento se va a acabar por eso Estados Unidos está detrás de Venezuela porque Venezuela tiene mucho petróleo y pues obviamente son las reservas por eso se habla de reservas porque es que no hay más el petróleo no vuelve a salir no se puede volver a hacer ¿sí? entonces bueno sí básicamente es eso ¿listo? como para que lo tengan en cuenta bien entonces dice acá de los siguientes enunciados los dos que mejor recogerían en el sentido general de lo expresado anteriormente sería entonces como que de esas cuatro frases hay dos que son como las que sirven más como las que están mejor hechas ¿sí? toca decir cuáles son las dos que están como mejor ¿bien? entonces dice la uno dice los recursos naturales son una fuente inagotable para el hombre ya que los puede utilizar sin problema pues eso es como no tan cierto porque ahí mismo está diciendo que hay unos recursos que toca cuidarlos mucho porque se van a acabar entonces esa no suena mucho la dos los recursos naturales están disponibles en la naturaleza pero se deben utilizar adecuadamente si eso podría ser la tres los recursos naturales son necesarios para el desarrollo de la sociedad si eso está bien es aceptable la cuatro los recursos naturales están distribuidos en iguales proporciones por todo el planeta bueno eso sí no lo dijo como mucho ahí y la cinco dice los recursos naturales no renovables no se agotarán en un tiempo futuro pues todo lo contrario los recursos no renovables son los que se van a agotar primero ¿listo? entonces de las frases de las cinco de las cinco oraciones ¿cuáles sonaron? la dos y la tres ¿cierto? y como me están diciendo hay que escoja dos tengo que escoger dos tengo que buscar en qué respuesta está la dos y la tres entonces si ustedes se fijan eso es en la B ¿listo? entonces por eso ahí la respuesta sería la B en la pregunta que estamos que es la ¿la qué? la trece entonces en la trece sería la B ¿listo? bien bueno hay un texto acá que a veces los confunde vamos a leerlo rápidamente ¿listo? y la pregunta dice de acuerdo al texto anterior ¿qué escuela de pensamiento económico defiende el artículo? entonces toca leer eso y decir pues digamos de dónde estará hablando la persona que pues está hablando ¿listo? entonces a ver dice acá que a qué escuela de pensamiento podría pertenecer entonces a ver dice es prácticamente imposible aumentar más los impuestos que ya recaen sobre una inmensa mayoría sin afectar el aparato productivo si los malos augurios se convierten en realidad la renta petrolera va a caer 20 millones en 2016 ¿listo? según las cuentas de FEDESARROYO si así la presión sobre las finanzas públicas va a ser enorme a este respecto el informe que presente la misión de expertos tributarios será crucial pero aún más importante es trabajar por el lado del gasto en los últimos años Colombia montó una arquitectura de redes de apoyo social que es en las condiciones actuales insostenible para el futuro entonces la persona que está hablando acá no está de acuerdo con las ayudas sociales está diciendo que eso carga tributariamente al sistema es decir que le pone muchos impuestos a los empresarios como estar pagando subsidios entonces esa persona no está de acuerdo con pagar subsidios ni nada de eso es decir con su plata financiar ese tipo de cosas ¿listo? se está quejando de eso entonces dice si el Estado colombiano no revisa profundamente su estructura de gastos y retoma muchas de sus reformas estructurales como la de pensiones el espacio que tendrá el sector privado para crecer será minúsculo y nos condenará al estancamiento la eterna política colombiana de grabar y grabar para gastar y gastar ha llegado a su límite ¿qué quiere decir la palabra grabar? ¿alguien sabe qué quiere decir la palabra grabar en ese contexto? pilas porque es grabar con B de vaca no con B de burro cuando yo tengo la palabra grabar con B de burro pues significa grabar como de registrar ¿no? como de el celular yo grabé con el celular eso es con B de burro pero está B con B chiquita con B de vaca ¿qué es grabar en ese sentido? entonces sí precisamente lo que dice Magdali poner un impuesto entonces cuando yo digo por ejemplo voy a grabar el café con tal cosa entonces quiere decir que le voy a poner un impuesto al café ¿listo? van a grabar la canasta familiar quiere decir que van a poner un impuesto a la canasta familiar ¿listo? bien bueno sería bueno que el país y su dirigencia se dieran cuenta de esto pero bueno ya acabó entonces igual la pregunta del ejercicio es de acuerdo al texto anterior ¿qué escuela de pensamiento económico defiende el artículo? es decir ese señor que estaba hablando que estaba como en contra de las ayudas sociales y eso porque decía que estaba gastando mucha plata y que digamos que había que fortalecer como más el sector privado ¿a qué escuela de pensamiento pertenece? ¿sí? entonces pilas con una cosa eso tiene que ver con el neoliberalismo ¿cierto? con el neoliberalismo pero pero recuerden no sé si todos están viendo o tienen el cuadro ¿cierto? perdón voy a cerrar el micrófono porque hay mucha interferencia bueno listo entonces no sé si recuerdan el cuadro bien pero digamos el el tipo de estado es el estado neoliberal pero la escuela como la la escuela de pensamiento es la escuela neoclásica ¿sí? entonces aquí la respuesta sería la A escuela económica neoclásica que es la escuela que digamos sustenta el modelo neoliberal ¿sí? pero como a mí me están preguntando ¿qué escuela de pensamiento? pues me iría entonces más por la A ¿sí? porque la C es más como el fenómeno como tal que se llama neoliberalismo ¿listo? bien entonces bueno no sé la 15 pues no no es una pregunta de ¿de qué? de ABCD sino es de de relacionar yo no recuerdo si eso lo alcanzamos a ver la clase pasada entonces ¿de qué me están hablando ahí? pues lo que les piden es como relacionar ¿cierto? los sectores económicos ¿cierto? con alguno con algún con alguna actividad pues que podría ser como un ejemplo entonces pues relacionar a que pertenecen entonces yo no sé si recuerdan que pues el sector primario ¿de qué me habla el sector primario? entonces el sector primario me habla de ¿de qué? entonces el sector primario a ver no sé si creo que lo vimos o bueno no me acuerdo si lo alcanzamos a ver sino entonces lo digo rápidamente el sector primario pues digamos es el que cuando se extraen recursos de la naturaleza ¿sí? es decir de donde se sacan las materias primas entonces por ejemplo que si yo soy digamos trabajo en una en el campo ¿sí? entonces por ejemplo si yo siembro tomate entonces yo estoy sacando el producto básico ¿cierto? ese es como mi sector económico y sería como el sector primario como el primero ¿listo? ¿cuál es el sector secundario? ¿sí? entonces el sector secundario es todo lo que tiene que ver la gente que o más bien es la gente los sectores que transforman ¿cierto? transforman las materias primas en en productos ¿sí? entonces por ejemplo si yo trabajo les decía si yo trabajo cojo el tomate que produjo el otro y lo cojo y lo o lo preparo y ofrezco un plato ¿sí? un plato es decir un menú ¿bien? yo ahí estoy desproduciendo ¿sí? entonces todo lo que o sea estoy cambiando la materia prima la estoy cogiendo y la estoy volviendo ya un producto ¿sí? entonces eso es el sector secundario sobre todo lo que tiene que ver con la industria ¿sí? entonces por ejemplo no sé una fábrica de lo que sea ¿sí? entonces que se produzca pues cualquier tipo de cosa todo eso es una industria y aplica o hace parte del sector secundario ¿listo? y el último sería el sector terciario ¿listo? el sector terciario es el que tiene que ver con los servicios básicamente son los servicios ¿qué quiere decir eso? pues hace referencia por ejemplo a que si ustedes por ejemplo van a un a un aunque a un a un banco ¿sí? y le preguntan o tratan de por ejemplo preguntarse ¿qué hace un cajero? ¿sí? pues nada ¿qué les va a decir el cajero? o sea ¿qué hace? sí o sea el campesino yo sé que me da un producto la señora que digamos cose y hace camisas entonces yo sé que me está entregando un producto pero pues ¿qué me está entregando a mí un cajero de un banco? ¿qué hace por mí? o por ejemplo el señor del bus que trabaja en el bus ¿a qué sector pertenece? el conductor de bus si yo cuando paro pues yo no le digamos él a mí no me entrega nada no me entrega un producto físico que yo me pueda llevar para la casa ¿sí? entonces precisamente pues esos son servicios ¿listo? porque pues lo que hacen es precisamente ofrecerme un servicio entonces el señor del transporte pues me lleva de un lado a otro me ofreció ese servicio yo no me llevo eso para la casa ¿sí? o no me lo llevo en el bolsillo no es un objeto como material que yo pueda tocar ¿sí? sino es más bien como pues precisamente como un un bien inmaterial ¿listo? ¿sí está claro eso? entonces bueno en la en la quince creería yo que entonces ya pueden unir las líneas ¿sí? no sé cómo les fue con eso o tienen alguna duda de esa pregunta que es como una pregunta un poco extraña por la forma en que la pregunta pues es unir con una flechita o con una línea ¿sí les quedó fácil eso? o no solo nos faltan dos preguntas y ya acabamos pero estoy preguntando es por la quince por lo que es como como rara no sé si tú la pudieron hacer o tienen alguna duda de la quince que no es de ABCD bueno espero que sí entonces la dieciséis entonces ¿qué dice la dieciséis? todos van ahí ¿cierto? dice algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar mayores impuestos a la parte de la población que posee más recursos y menores impuestos a aquellas personas que posean menos ¿cuáles de las siguientes situaciones o cuál de las siguientes situaciones es compatible con lo anterior? entonces bueno no sé qué pusieron ahí por ejemplo esa a veces los confunde mucho está diciendo que bueno que cobrar mayores impuestos a la parte de la población que posee más y menores impuestos a los que poseen menos entonces ¿cuál de esos? si yo quiero hacer eso ponerle más impuestos a los que tienen más y menos impuestos a los que tienen menos ¿cuál de esas respuestas estaría como de acuerdo con esa idea? si yo tengo esa idea ¿cuál sería como la respuesta como más de acuerdo a eso? ¿qué pusieron ahí? bueno Marisela dice la D ¿están de acuerdo con Marisela? o alguien puso otra a ver dice ¿cuál de las siguientes situaciones es compatible con lo anterior? entonces a ver teniendo en cuenta lo que me están pidiendo miremos la A la A dice en el país A la tasa promedio de impuestos es de 33% del salario de los habitantes entonces bueno esa no es porque ahí les están cobrando igual a ricos y a pobres entonces esa no sería o sea no tiene sentido porque la idea es que les cobren más a los ricos y menos a los pobres la B en el país B el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA ¿alguien me podría explicar por qué esa no es la respuesta? ¿por qué el hecho de aumentar el IVA no digamos no está cumpliendo con lo que me estaban diciendo? ¿qué tiene el IVA? ¿cómo funciona el IVA? que estuvo muy de moda esa pelea ahorita por lo de cuando 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 iban a poner le subieron al IVA ustedes saben que el IVA ahorita está en el 19% ¿alguien tiene alguna idea de por qué el IVA por qué esa no es? ¿por qué la B no es? ¿por qué en todo está el IVA entre la comida y todo eso está el IVA? sí pero o sea ¿cómo así? o sea sí pero ¿qué pasa con eso? o sea ¿qué pasa que eso esté en la comida? que los ricos y los pobres estamos o sea gastamos el IVA o sea estamos pagando el IVA ¿no? ajá exacto que cuando cuando uno va a la tienda a comprar pues a uno no le preguntan usted rico o usted es pobre ¿sí? para cobrarle más o cobrarle menos la idea era cobrarle más a los ricos y menos a los pobres si ponen un IVA o ponen el impuesto del IVA o aumentan el IVA pues lo que están haciendo es cobrarle a todo mundo lo mismo porque y antes es peor porque sí porque hay gente que va a ir a comprar y pues obviamente pues está gastando digamos está pagando los mismos impuestos que cualquier otra persona entonces esa no sería en el la C dice en el país C el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos pues eso es todo lo contrario a lo que se quiere hacer porque pues ahí está entonces digamos quitándole la ayuda a la gente más necesitada y pues no es la idea ¿sí? es todo lo contrario a lo que supuestamente querían hacer ahora dice la D en el país D el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta sí claramente esa es ¿por qué? pues porque ¿quién es para hacer? si yo pongo un impuesto sobre el patrimonio y la renta pues eso solamente lo paga el que tenga patrimonio y renta o el que tenga más patrimonio y renta pues va a tener que pagar más impuestos es decir el que tenga más fincas el que tenga más propiedades más todo pues va a tener que pagar más ¿sí? en cambio si usted es pobre y no tiene nada pues por lo menos no va a tener que pagar ese impuesto ¿sí? entonces pues esa sería la idea de digamos de ¿de qué? de de hacerle el impuesto así ¿sí? de poner un impuesto sobre el patrimonio y la renta ¿listo? bueno y viene la 17 que es la última con esta terminamos que dice la oferta y la demanda que es lo que habíamos visto la vez pasada que yo les hablé de las empanadas y bueno todo ese cuento entonces dice la oferta y la demanda y los precios son los componentes más importantes del mercado uno de los principios de la teoría clásica de la economía nos dice que cuando la oferta sube y la demanda se mantiene constante o disminuye los precios bajan en la crisis de 1929 ocurrió un fuerte aumento de la producción mientras que la demanda tendió a disminuir de acuerdo con el esquema de funcionamiento del mercado una consecuencia inmediata que se desprende de la crisis de 1929 es que entonces aumentó la oferta de bienes lo que generó la caída de los precios disminuyó la demanda de maquinaria por parte de los empresarios aumentó el desempleo generando disminución de la producción y aumentaron los niveles de pobreza por falta de fuentes de empleo entonces si acá me está diciendo que uno de los principios dice que si la oferta sube y la demanda se mantiene o constante o disminuye los precios bajan que yo les había explicado que si yo vendía empanadas cierto y ustedes eran la demanda bien y la oferta sube es decir llegaban los otros profesores a vender también empanadas pues los precios van a bajar porque todo mundo va a querer comprar o sea hay más competencia desde acá entonces yo voy a tener más competencia y me toca bajar los precios entonces dice en la crisis de 1929 cierto ocurrió un fuerte aumento de la producción mientras que la demanda tendió a disminuir es decir aumentó la producción quiere decir que aumentó la oferta si había más gente dispuesta a vender lo mismo pero a la demanda incluso se hizo antes más pequeña si es decir había más gente vendiendo empanadas y menos gente comprando si entonces que hace eso que los precios bajen si entonces por eso dice aumentó la oferta de bienes cierto lo que generó la caída de los precios entonces sí justamente sería la A bien porque los precios digamos como había más gente vendiendo lo mismo pues sencillamente los precios cayeron se entiende entonces en la 17 sería la A listo bueno entonces ahora sí necesito que por favor pues bueno primero me digan cómo van hasta ahí qué dudas tienen qué dudas quedaron porque ya cambiamos totalmente de tema en la 14 Angie era la A A de avión ¿sí? porque todo ese texto habla de que no de que no hay no 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 digamos la persona que está hablando ahí en la 14 está rechazando como todo lo que tiene que ver con ayudas sociales está diciendo que eso es como un gasto para el país ¿sí? entonces eso corresponde a todo lo que es como como el modelo neoliberal ¿sí? como la idea de privatizar y apoyar a los digamos a los privados ¿bien? porque la respuesta no es la C sino la A porque si tú te devuelves al cuadro que yo les puse la primera clase ¿sí? o sea que lo voy a poner incluso ya para que lo veas el modelo neoliberal es como 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 en general como el Estado como la como la apuesta ¿sí? pero la escuela de pensamiento de donde surge el Estado neoliberal ¿sí? como la escuela de pensamiento se llama escuela neoclásica ¿sí? es como el nombre oficial ¿sí? todo mundo lo llama neoliberalismo se conoce como neoliberalismo pero la escuela como económica pues como la teoría suele llamarse teoría neoclásica ¿sí? que es pues están muy relacionadas es decir los neoclásicos producen todo lo que es el neoliberalismo ¿sí? pero como acá me están preguntando es la escuela de pensamiento entonces la respuesta es la A y no la C ¿bien? bueno de resto entonces hasta ahí están bien muchachos ¿todo bien hasta ahí? ¿está claro? ¿se entiende lo que estamos haciendo? antes de seguir alguien está perdido alguien no entiende de qué estamos hablando es necesario volverme en algo por favor hable porque ya recuerden que hoy es la última clase ya hoy descansan de de sociales y ya van a ver otra materia entonces pues por lo menos hoy participen díganme que si se entienden si si me están oyendo no sé bueno ¿sí? entonces a ver si si todo está claro entonces vamos a hacer una cosa como ya voy a empezar con el otro tema dime Marisela ¿qué? bueno mientras me terminas de contar qué me ibas a decir les digo a todos entonces que bueno les propongo lo siguiente si quieren hacemos la pausa ya para yo cambiar mientras tanto las diapositivas esto y vamos a ver entonces como el último tema ya que es como como por lo menos vamos a ver como una de las cositas más importantes de historia mundial ¿listo? ah ok en la primera Marisela ya te digo en la primera en la pregunta número uno pusimos la A y en la segunda pusimos la A también ¿sí? entonces en la primera y en la segunda A de avión en ambas ¿sí? neoclásica neoclásico es dame un segundo ya te explico la primera es la A ¿sí? y la segunda también es la A ¿listo? y la tercera por si no la tenías tampoco es la B de Burro ¿sí? para responderte Marisela ¿listo? entonces primera A segunda A y tercera B de Burro ¿listo? bien ahora Angie no nada la escuela neoclásica es como la escuela de pensamiento es como por ejemplo en el cuadro no sé si estás viendo Angie el cuadro azul que tengo en la presentación entonces ¿qué pasa? están las escuelas que es como la teoría como la como digamos los pensadores como ¿sí? entonces por ejemplo está el keynesianismo el liberalismo ¿sí? ¿qué pasa? que por ejemplo y esos proponen como un tipo de estado ¿sí? como la versión estatal que es el estado hasta donde puede entrar todo el cuento ¿sí? ¿qué pasa? que pues el liberalismo pues no tiene problema porque la escuela se llama la escuela liberal y el tipo de estado pues es un estado liberal ¿sí? entonces no hay problema lo mismo el socialismo pues digamos como que toda la como los socialistas es como ese bloque de pensamiento ¿listo? y el el tipo de estado que propone pues es el el estado socialista ahí no hay problema ¿dónde de pronto a veces se confunden? pues por ejemplo que la escuela de pensamiento como tal se llama keynesianismo ¿sí? esa es la escuela de pensamiento ¿sí? pero pues digamos lo que ellos hablan o todo es lo que es a través es el famoso digamos sus ideas como el tipo de estado que proponen es el estado de bienestar ¿sí? el estado social de derecho ¿sí? o sea la escuela no se llama escuela estadista de bienestar o algo así no, no, no la escuela como tal como el teóricamente ¿sí? se llama keynesianismo ¿sí? pero pues eso es lo mismo que uno conoce como el estado de bienestar el estado social de derecho ¿listo? que fue el que el que les decía que no se metía ni tan allá ni tan acá sino iba como un punto medio ¿sí? ahora el neoliberalismo ¿sí? que es el estado el tipo de estado neoliberal pues viene de una de una escuela de pensamiento que no se llama escuela neoliberal ¿sí? eso no se llama así se llama escuela neoclásica es decir en la academia en los libros ellos no se hacen llamar neoliberales ¿sí? no sino ellos se hacen llamar neoclásicos pero es lo mismo ¿sí? o sea neoclásico son los que producen o los que hablan de todo como toda la carreta que nosotros normalmente decimos neoliberalismo ¿sí? lo que pasa es que el neoliberalismo es como el nombre que ya se le ha dado como al estado como a la forma en que ellos proponen eso que es sencillamente que el estado no se meta en absolutamente nada ¿sí? como que el estado se limite solamente a hablar de lo económico perdón de la seguridad y las leyes y hasta ahí ¿sí? entonces ¿qué pasa? que en la pregunta que te estaban haciendo a ti te ponían un texto ¿sí? que uno dice de una vez eso es neoliberal ¿sí? pero ¿qué pasa? que te preguntan es ¿a qué escuela económica de pensamiento pertenece? ¿sí? entonces la respuesta no es a pesar de que yo sepa que es neoliberal como toda la digamos la estructura o el pensamiento la escuela como la teoría a la cual pertenece eso es lo que se llama neoclásico es eso ¿sí? o sea ese es el nombre que se le pone como decir keynesianismo en el otro caso ¿sí? como cuando uno se habla de estado de bienestar pues uno puede hablar de estado de bienestar que viene del keynesianismo entonces estado neoliberal el neoliberalismo todo eso viene de la teoría neoclásica ¿sí? básicamente es eso no sé si te queda claro Angie ok profe gracias vale entonces si quieren entonces salimos ya a la pausa de 15 minutos y ahorita que volvamos entonces empezamos como ya el último tema que repito es como como un abrebocas de de esto por favor entonces mientras tanto si si cualquier cosa alistan por favor la guía 7 y 8 que la vamos a hacer como como un cambio vamos a ir solucionando la guía y a ir explicando los temas para que pues por lo menos alcancen a llevarse esas respuestas ¿listo? entonces nos vemos en 15 minutos ¿listo? para que alcancen a tomar tinto web la guía 7 y 8 la guía 7 y 9 Gracias. 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 Bueno, chicos, volvieron, por favor. Vamos a empezar. Gracias. Bueno, están ahí. Vamos a empezar entonces con este tema que es como historia universal. A ver, hagamos una aclaración muy importante. Digamos que el hecho de que estemos, o sea, este tema es muy importante, ¿sí? O sea, entender la historia del mundo, pues, es fundamental para entender como los procesos que, digamos, que se desarrollan y, obviamente, muchas de las cosas de las que nosotros vimos en historia de Colombia, pues, están en la historia. Están relacionadas con eventos a nivel mundial, ¿sí? Es una semana, digamos, un poquito más completa con algunas recomendaciones de algunas películas, algunas series, digamos, o libros que pueden consultar. Sobre todo, pues, digamos, para que no les dé pereza, digamos, sobre todo películas, que son películas muy interesantes para que las puedan ver y de pronto como hacerse un panorama más completo de esto. Igual, pues, obviamente, la idea sería que cuando nos volvamos a reencontrar, pues, podemos retomar en cierta medida algunos temas de esta historia, pues, para que quede todo completo, ¿listo? Pero entonces, por favor, todos tienen la guía 7 y 8, la vamos a hacer de una vez, y vamos como hablando de esto y vamos haciendo la guía, ¿listo? Bueno, entonces, nada, vamos a empezar, bien, pues, por entender un poco, yo creo que esto lo habíamos tratado en la primera, primera clase, bueno, de pronto no todos estuvieron en esa clase, pero cuando yo les decía que si Jesús viviera hoy, ¿cuántos años tendría Jesús? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, les decía que, recuerden que nuestra historia se parte en dos, desde el nacimiento de Cristo, entonces, o sea, se cuenta el año del nacimiento de Cristo como el año cero, ¿sí? Entonces, hay tiempo después de Cristo y tiempo antes de Cristo, ¿listo? Incluso ha pasado, acá no parece, porque, pues, digamos, está como en ese dibujo que están viendo ahí, pero realmente pasó, obviamente, mucho tiempo más antes de Cristo que después de Cristo. Es decir, por ejemplo, digamos, los egipcios, las comunidades, digamos, las primeras, digamos, civilizaciones como Mesopotamia, digamos, Babilonia, bueno, todo este cuento de todas estas poblaciones, los pueblos hebreos, el pueblo egipcio, todos esos son, digamos, incluso datan 3.000 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 2.020 años por delante de Cristo, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, bueno, si ustedes ven en esta imagen, ahí sale como una foto de, creo que es como el niño de Dios, no sé, como, pues, me imagino que hace referencia a Cristo, ¿cierto? Y está el año cero. Desde ahí para adelante, pues, cuenta como los años. No quiere decir que, repito, no quieren decir que, recuerden que es muy importante tener eso en cuenta, que, pues, obviamente, cuando Cristo nace, ¿cierto? Pues, realmente, en la historia como tal, ese hecho no tuvo como mucha importancia. Fue después, mucho después, cuando el cristianismo coge mucho poder, que asume o pone esa fecha como la línea que divide el tiempo, ¿sí? Pero, pues, obviamente, el tiempo es una construcción de los hombres, ¿sí? Es decir, no es que hoy esté marcado, pues, como el 5 de mayo y que sea así, o sea, eso es algo que hacen los hombres, ¿sí? ¿Sí me entienden? O sea, es diferente, de pronto, por ejemplo, a variables ya físicas de la naturaleza, ¿bien? Entonces, bueno, básicamente, para no alargar el cuento, hay cuatro edades, ¿sí? Entonces, se supone que la historia, digamos, la historia de la humanidad empieza o se empieza a contar hace 3.500 años antes de Cristo, ¿sí? O sea, 3.500 años antes de que naciera Cristo. Si Cristo nació hace 2.020 años, entonces ustedes tendrían que sumar 2.020 más 3.500 para saber cuánto sería toda la historia que llevamos, ¿se entiende? ¿Cuál es el punto de partida para hablar de historia? Pues, se habla de historia a partir de la invención de la escritura, es decir, cuando hay registros escritos de las cosas, ¿bien? Porque, obviamente, eso cambia todo, el hecho de que ya no se transmita todo solamente por tradición oral, es decir, hablando, ¿sí? Contando historias, sino que se escriba, pues eso es lo que cambia todo, ¿listo? Entonces, por favor, fíjense en el cuadrito que está ahí para mirar las cuatro, digamos, edades de la historia. ¿Quiere decir eso que entonces el hombre, el ser humano, está en la Tierra hace 5.000 años? No, muchísimos años antes. Lo que pasa es que ahí falta toda la parte que se llama la prehistoria. La prehistoria es todo lo que está antes de la historia, ¿sí? Es decir, a ver, ¿a qué se refiere? Digamos, el hombre data casi de 3 millones de años antes de todo esto, ¿sí? Entonces, estamos hablando de cuando, digamos, todo el cuento de la evolución, de cuando, digamos, los homínidos, cuando hay una, digamos, el hombre empieza a utilizar herramientas, entonces están los periodos paleolítico, neolítico, etcétera, ¿sí? Pero, pues, bueno, eso no lo vamos a tratar tan a profundidad. Sencillamente, antes de todo esto, ya el hombre existía, ¿sí? Y ustedes saben que antes de eso, todavía más, por ejemplo, estaban, ya ahí sí, antes de que existieran los hombres, pues estaban todos, digamos, todos los otros periodos. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los dinosaurios, todo eso, ¿sí? Que eso es muchos, muchos, muchos millones de años antes, ¿sí? Es decir, si ustedes se ponen a analizar la historia como tal de la Tierra, del planeta Tierra, pues es, digamos, muy corta. O sea, perdón, la historia de la Tierra no, la historia de la humanidad, ¿sí? Y ustedes mismos vieron que, digamos, dentro de eso, lo que llamamos Colombia, pues es una gotica, ¿sí? Colombia nada más tiene dos siglos de historia. Acá estamos hablando de más de, por lo menos en este cuadrito que está acá, serían más o menos, así como por encima, como 50 siglos. Y Colombia, la historia de todo Colombia que nosotros vivimos son solamente dos siglos, ¿sí? Entonces, imagínense. Bueno, entonces, a ver, volvamos acá. Estamos como en lo que se llama la historia, ¿cierto? La historia, se dice historia universal, habría que criticar cositas ahí porque, pues en realidad muchas veces lo que venden como historia universal es en realidad historia solamente de Europa, ¿sí? Nosotros vamos a ver ahorita sobre todo que me importa mucho como lo de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Eso normalmente, pues, digamos, es, como son hechos muy, muy importantes, pero, pero esos son hechos de Europa, ¿sí? Pues uno dice historia universal, debería ser como de todo mundo, o sea, de Asia, de China, de todo, pero, pues, básicamente en los libros normalmente se habla de, como de la historia de Francia, ¿listo? De Francia, de Inglaterra, de Alemania, como los países de Europa que actualmente dominan, ¿sí? Pero, bueno, igual toca verlo porque es como muy importante. Les iba como para terminar como toda esta parte de la escala a leer algo que dice algo así como que la Tierra, ahí les leo como para que se hagan una idea, la Tierra tiene 4.6 billones de años, ¿sí? Bien, entonces, hagan de cuenta, como para, para que de pronto les quede más fácil de entenderlo, ¿sí? Que es como si, digamos, si dijéramos que la Tierra en toda su historia, ¿sí? O sea, ya desde el principio del planeta Tierra, ahí sí, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Entonces, digamos que tuviera 46 años, ¿sí? Que fueran 46 años, ¿sí? Entonces, si hacemos esa escala, es decir, si decimos que la Tierra tiene 46 años, ¿sí? Entonces, los seres humanos hemos estado acá en la Tierra, ¿sí? Si la Tierra tiene 46 años, nosotros los seres humanos hemos estado aquí 4 horas, ¿sí? Solamente 4 horas de los 46 años, ¿se imaginan? Ahora, la revolución industrial, entonces, ocurrió hace un minuto, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Para que se hagan una escala, ¿bien? Entonces, nada, nosotros acá no llevamos nada de tiempo, ¿sí? ¿Bien? Bueno, como para que lo tengan presente. Ahora, entonces, vamos a empezar con, pues, me voy a centrar sobre todo en lo, de pronto, lo que de pronto les pueden preguntar en el ICPS es sobre todo sobre la Revolución Francesa. Me voy a centrar en eso, ¿listo? Pero, pues, vamos a ver, para que no, tampoco quede ahí como, como, como sin ver, pues, vamos a ver como, como por lo menos las características más importantes de, de las otras edades. Entonces, bueno, la Edad Antigua, ¿sí? Es donde están las primeras civilizaciones. Entonces, por primeras civilizaciones, entiéndanse, por ejemplo, sobre todo, el, la población, pues, digamos, el pueblo egipcio y el pueblo hebreo, ¿sí? También lo que llamaban Mesopotamia. Entonces, ¿qué es eso? No sé, bueno, ¿todos han visto las películas de la momia, por ejemplo? No es porque, o sea, me refiero a que, de pronto, cuando han visto esas películas, pues, ahí se recrea un poco la cultura egipcia. Entonces, lo de las momias, lo del faraón, las pirámides, eso, eso es Egipto, ¿sí? Eso, ¿cuándo está ocurriendo? Eso ocurre casi que tres mil años antes de Cristo. Entonces, ubíquense ahí donde está el niño Dios, ¿cierto? En el dibujo, a ver, de pronto eso ahí los puede confundir, pero aclaremos lo siguiente. El pedacito que hay, miren, busquen la línea que dice tres mil quinientos antes de Cristo, sí, esa línea, sí, esa flechita negra. Entre esa flechita negra y el dibujito del niño Dios, ¿sí? En realidad hay tres mil años, ¿sí? Tres mil quinientos años, ¿sí? Entonces, eso en realidad es mucho más, ese pedacito es en realidad más largo que todo lo que hay del niño Dios para adelante hasta donde dice hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la cuenta, desde donde está el niño Jesús hasta el día de hoy, pues, han pasado dos mil veinte años, ¿sí? En cambio, del pedacito donde está el niño Dios hasta hacia atrás, dice ahí tres mil quinientos años antes de Cristo. Sí, lo que pasa es que ahí lo ponen así de pequeñito, pues, porque para que les quepa ir y poder resumir. Pero, entonces, estoy diciendo que ahí pasó más tiempo, ¿sí? ¿Quiénes están ahí? Entonces, los egipcios, por ejemplo, el pueblo hebreo, que son todos los judíos, entonces, todo lo que sale en la Biblia, toda la tierra prometida, todo ese cuento, todo eso está ocurriendo acá, ¿bien? Entonces, que, por ejemplo, que los egipcios esclavizaron a los hebreos, todo lo de la historia de Moisés, todo ese cuento, todo, todo, todo eso ocurre en esta época. ¿Bien? O sea, obviamente, digamos, ¿qué tienen que tener en cuenta ahí? Pues, nada, que son pueblos que se dedican a la agricultura, hay esclavitud. ¿Se acuerdan que habíamos visto como en las etapas de la historia, habíamos visto que se desarrolla una etapa de, digamos, de esclavitud? Esclavitud no solamente fue la que los españoles cometieron acá con los indígenas y con los negros, sino también ocurrió, pues, en muchos lados, eso era muy común en el mundo, ¿sí? Que un pueblo más fuerte esclavizara a otro a través de la violencia, ¿listo? Bueno, de pronto, de esta edad antigua, me interesa que rescatar, o me interesa que se acuerden, ¿bien? Bueno, de dos culturas muy importantes, ¿sí? Pues, los egipcios, y eso es muy importante, pero hay una cultura que es la cultura básica, o la cultura, digamos, de, digamos, de donde vienen todas las formas de pensamiento nuestras. Es decir, es una cultura a la que le demos todo. Y para muchos es una cultura, la cultura más grande de la historia del mundo. Es decir, es una gente que tenía una forma de ver el mundo, ¿cierto? Digamos, muy, muy, muy diferente, ¿bien? Y fueron los grandes, ahí se dieron los grandes filósofos, bueno, todo, que son los griegos, ¿listo? Entonces, los griegos van a ser muy importantes, ¿listo? Para la historia del mundo, y sobre todo para nosotros, porque nosotros, digamos, venimos de ahí, ¿sí? Digamos, ustedes saben, por ejemplo, ustedes con un gringo, con un estadounidense, o, por ejemplo, con un francés, con un español, ustedes, sí, obviamente hay diferencias, ¿cierto? Pero si ustedes se ponen a ver, son mucho más parecidos, o somos mucho más parecidos, ¿cierto? Que, por ejemplo, con un japonés, o con un chino, ¿sí? La diferencia, ¿por qué? Porque todo lo que es occidente, ¿sí? Es decir, cuando yo hablo de occidente, hablo de Europa y de América, ¿sí? América, pues, porque obviamente Europa nos conquistó, ¿se acuerdan de que los españoles llegaron acá? Pero entonces occidente se habla sobre todo de Europa, y ahora, pues, de América, ¿sí? Toda esa zona tiene herencia en la cultura griega. Mientras que, por ejemplo, los japoneses, los chinos, los asiáticos, ¿sí? India, en India, esa gente tiene como otras raíces, diferentes, ¿sí? Muy diferentes a las nuestras. Los árabes, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes no ven que hasta la forma de escribir, de hablar, todo, todo eso es diferente, ¿sí? Eso sí es otro mundo, ¿sí? Nosotros somos muy... O sea, obviamente hay unas diferencias con los franceses, sí, obviamente, pero digamos que en trazos generales pertenecemos o venimos de unas culturas similares, ¿sí? Nosotros, ¿por qué venimos de allá? Pues porque España, que está en Europa, viene de ahí, ¿sí? España tiene mucho que ver con ellos, y como España nos conquistó a nosotros, pues, digamos, nosotros heredamos eso. No es que ahora voy a decir, entonces, que nosotros somos franceses, o no. Obviamente tenemos muchas diferencias, pero como un bloque grande de herencia, viene de toda esa cultura, que es la cultura griega, ¿sí? Entonces, ¿los griegos dónde estaban? Entonces, los griegos están ubicados, entonces, acá en el mapa les pongo, yo no sé si de todos se ubican en este mapa, ¿cierto? Está el mar Mediterráneo. ¿Dónde es esto? Esto es Europa, ¿sí? Pero Europa, sobre todo, a ver, acá hay tres continentes pegados en uno solo. La parte que está hacia la izquierda es Asia. Perdona, hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha del dibujo. La parte que está más hacia la izquierda, o sea, más hacia el occidente, arriba, es Grecia. Y la parte que está hacia abajo es África, ¿sí? Yo a ustedes les envío, les hice llegar unos mapas, ¿cierto? Bueno, la idea sería que los hubieran como impreso para que no tenga que estar cambiando. Si quieren, después, ahorita, más tarde, pues no lo van a hacer ahorita porque ya se pierden tiempo. Pero, entonces, revisan dónde se unen esos tres continentes. Todo esto, traten de, por favor, no vayan a modificar, a moverme las diapositivas. No, no me muevan acá las diapositivas, por favor. Solo, ahorita, por cuestión de no enredarnos, sencillamente el mapa, yo creo que ya todos lo están viendo, ¿listo? Donde sale eso. Por ejemplo, la típica figura de los griegos, pues es esta construcción que, digamos, este es el Partenón o la típica, digamos, construcción griega, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿quiénes son famosos en los griegos? Pues, por ejemplo, Aristóteles, Platón, todos esos filósofos son de acá. A ver, para resumir, para no, digamos, no complicarnos o no complicar el cuento y poder avanzar. Sencillamente, los griegos son como la cultura más importante de Occidente, ¿sí? O sea, para nosotros, para nuestro mundo, es la cultura más importante. Es una cultura que vivió hace muchísimos tiempos, muchísimos años. Estos manes están fuertes o tienen, digamos, están en auge, pues, más o menos 800 años antes de Cristo. Pilas, todo esto es antes de Cristo, ¿listo? Entonces, en este caso, pues, bueno, esos son los como los más fuertes, ¿listo? Que desarrollaron mucho la filosofía, muchas cosas importantes, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa? Que estos señores, digamos, desaparecen, ¿bien? Bueno, es muy importante una cosa. Yo no sé si han escuchado de Alejandro Magno. Esa es la primera película que les voy a recomendar. Entonces, hay una película que se llama Alejandro Magno, ¿listo? ¿Quién era Alejandro Magno? Alejandro Magno era un señor, que ustedes de pronto lo han escuchado por ahí, ¿listo? Alejandro Magno era un señor que ni siquiera era griego, ¿sí? El señor era de un país que está encima de Grecia, que se llama Macedonia, ¿listo? Ese señor, ¿bien? Se caracterizó porque fue el primero como en crear un gran imperio. Entonces, ¿por qué en el mapa que ustedes tienen acá sale como resaltado, ¿cierto? Como está el mapa como color amarillito clarito, ¿cierto? Y sale un pedazo como más resaltado, como amarillo quemado, como sí, como resaltado. Es porque ese señor Alejandro Magno, ¿listo? Llega a conquistar todo ese territorio, ¿sí? Grecia empezó como una puntica, ¿sí? Donde, yo no sé si alcanzan a ver ahí, donde dice, donde dice Mar Mediterráneo, arriba a la izquierda, ¿cierto? Donde dice Macedonia, ¿sí? Ahí. O busquen donde dice Mar Negro, a la izquierda. Solamente ese cachito era Grecia, ¿sí? Ese cachito, ¿sí? Ese pedacito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó de ser eso a ser todo lo que ustedes ven resaltado? ¿Por qué? Pues porque ese señor llegó a todas esas zonas, ¿sí? A todo ese territorio, ¿bien? Eso es lo que se conoce como el Imperio Griego, ¿sí? Entonces, era un imperio, o a veces suele decirse el Imperio Helenístico, ¿sí? Todo eso que tiene que ver o qué es, sencillamente que los griegos se expandieron a todas esas zonas y llevaron obviamente todas sus ideas. Entonces, lo importante de entender ahí es que obviamente esta gente, digamos, cogió o tomó muchas cosas de Oriente, ¿sí? Oriente normalmente uno lo ve, por ejemplo, cuando ustedes piensan en Siria, en Irak, en todo, ustedes solamente piensan en guerra y eso, porque es lo que les muestran a ustedes en las noticias. O piensan que esa gente vive en el desierto. No, esos son países muy desarrollados. Y históricamente esa gente ha aportado mucho a la historia nuestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente cuando los países europeos se meten con toda esa gente de allá, que esto es como todos los países árabes, todo la Asia, toda esa vaina, eso se llama la Asia menor, ¿bien? Cuando hay mucho intercambio de cosas, ¿sí? Muchas de las cosas que ustedes comen hoy en día vienen de los árabes, ¿sí? Por ejemplo, las matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, el álgebra, sobre todo, ¿sí? Entonces, por eso ustedes en el álgebra de Valdor, que yo creo que ya la próxima semana van a estar hablando de eso por allá con su clase de matemáticas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por eso ustedes en el álgebra de Valdor ven a un señor árabe, porque, por ejemplo, eso se trajo de por allá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pilas con eso. Sencillamente es un intercambio de culturas, ¿listo? Y pues los griegos son muy importantes. Bien, Alejandro Magno, pues, mucha gente cree que era griego, pero pues en realidad era de Macedonia, pero bueno, realmente es la cultura griega la que llega a todos esos lados, ¿listo? Es como lo que necesito que se acuerden acá, ¿listo? Porque eso es importante. Porque resulta que a los griegos los tumban o los, digamos, los conquistan otro gran imperio, ¿sí? Estamos, todo lo que estamos hablando es en la Edad Antigua. ¿Quiénes conquistan a los griegos? ¿Quiénes les tumban el poder a los griegos? ¿Listo? Entonces, a los griegos los conquistan. Ah, bueno, antes de eso, vamos a ver si funciona lo que hemos hecho, digamos, la vez pasada. A ver, lo que habíamos hecho como en las clases de Historia de Colombia. Entonces, vamos a ver si podemos ver un video, ¿listo? Todos tienen como ya la táctica para ver los videos, ¿cierto? Entonces, les voy a poner el link. Les voy a poner un link y van a ver un video como de dos, tres minuticos se demora. ¿Listo? Entonces, lo mismo de siempre que decíamos la vez pasada. Les pongo el link, me quedo callado y lo ven, ¿listo? Si no, si de pronto no les funciona, por favor, me esperan los cinco minuticos o los cuatro minuticos que demora el video para no interrumpirle el audio a los otros, ¿listo? Entonces, bueno, ahí les voy a poner, me quedo callado, lo ven y vuelven. Cuando vuelvan acá, por favor, escriben, ya lo vi, para yo saber que ya lo vieron. ¿Listo? 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 Profe, me pide iniciar sección, ¿por qué? A todos les pide eso, si no lo pueden ver, vuelvan acá. Gracias. 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 Bueno, van volviendo acá, por favor, todos. ¿Sí lo pudieron ver? Vamos agilizando. A ver, vuelven acá. Bueno, de pronto alguno no lo pudo ver, de pronto porque a veces pide, como es un video de una película, de pronto todos la han visto, o ya la habían visto, y él tiene unas escenas a veces como de violencia, entonces, ¿qué? A veces pide como iniciar sesiones como por permiso, se me olvidó que de pronto, o no pensé que de pronto les pasara eso. Si de pronto no la pudieron ver, nada, entonces, acá les puse como en el chat, como unas películas que pueden ver sobre este tema, entonces, hay una película que se llama así, Alejandro Magno, que es una película que sale incluso a Angelina Jolie, y eso, esa película de 300, por ejemplo, que es muy famosa, y sale en cines a toda hora, o la dan por televisión, o esa película de Troya también, ¿listo? Nada, sencillamente, esas películas, pues las pongo porque son entretenidas, o sea, no es la película harta, que se van a quedar dormidos, sino pues son películas, digamos, que uno pues ha visto, o si no la han visto, pues veanlas, que no son aburridas tampoco, ¿listo? Y hablan sobre todo como la vida en esta época, ¿listo? Entonces, si las vieron, pues ahí se dieron cuenta, eso de la batalla de 300, pues es basado en una historia, en un acontecimiento histórico muy importante, que es que en un momento, los persas, entonces yo no sé si alcanzan a ver acá en la mapa, donde está Grecia, ¿cierto? Perdón, donde está, en el mapa que estábamos viendo, ¿listo? Hay una parte que dice Persia, no sé si la alcanzan a ver, ahí estaba Jerjes, que es el que sale en esa película, que es como un calvo ahí gigante, ese es el que ataca a los griegos, los griegos, repito, están arriba a la izquierda, ¿listo? Entonces, esa batalla de 300, es una batalla muy famosa, que se llama la batalla de las Termópilas, que es cuando unos pocos guerreros griegos, detienen o tratan de parar, todo el ejército persa, ¿sí? Esa, por ejemplo, esa película, pues a mí me parece entretenida, no sé, obviamente de pronto, pues obviamente a alguien no le guste, pero me refiero a que de pronto con eso se les llevan una imagen de cómo era la vida, que por ejemplo, los griegos, por ejemplo, los que pelean contra los persas, o sea, digamos los buenos, los de la película esa, pues son, pertenecen a una ciudad que se llama Esparta, ¿sí? Porque en Grecia, sobre todo, habían como, no era como un país como tal, sino eran varias ciudades que se juntaban, ¿sí? Por eso se llamaban ciudades-estado, ¿sí? Entonces estaban los persas, perdón, los espartanos y también los de Atenas, ¿sí? Que eran como, como, como los, como las dos ciudades más importantes, ¿listo? Bien, desde esa época son los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ellos hacían los Juegos Olímpicos ahí, no importaba cómo, en qué, digamos, en qué situación de guerras tuvieran, si, si, por ejemplo, se podían estar dando durísimo entre ellos dos, incluso entre los mismos griegos, es decir, Atenas contra Esparta, pero si llegaba el día de los Juegos Olímpicos, todas las guerras se pausaban y todo el mundo se iba a los Juegos Olímpicos, los jugaban, todo, 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 y después volvían a la guerra, ¿sí? Entonces, los Juegos Olímpicos eran sagrados, por ejemplo, ¿sí? O sea, recuerden que, por ejemplo, los griegos tenían muchos dioses, entonces, Zeus, todos esos dioses que uno, de la mitología griega, todo eso es de ahí, ¿sí? Entonces, que Zeus, Atena, Poseidón, por ejemplo, eso de que ustedes ven esas películas de, a ver, ¿qué película hay de eso? Esa película de Furia de Titanes, que sale Medusa, el Pegaso, Perseo, todo eso es mitología griega, es decir, son los dioses de esta gente, ¿listo? Bueno, no nos podemos detener ahí, repito, traten de ver esas películas, consultar, este tema es importantísimo, igual de pronto, después lo podemos volver, ver si de pronto, ya cuando ustedes hayan leído un poquito de este tema, entonces, pues obviamente lo volvemos a retomar, ¿sí? Pero pues la idea es que los ubiquen, solamente que los ubiquen, como lo mismo que hicimos en la historia de Colombia, ¿sí? Ubíquenlos en que estos señores, pues fueron como los primeros, o sea, van como los egipcios, ta, ta, y estos señores, por ejemplo, cogieron muchas cosas de los egipcios, ¿sí? Por ejemplo, digamos, le aprendieron mucho a los egipcios, entonces, como que primero fueron los egipcios, después vienen estos señores griegos, y lo que me importa es que entiendan quiénes conquistaron a los griegos, es decir, los griegos que en un momento fueron como la cultura más grande, ¿cierto? La conquista o la tumban los romanos, entonces el imperio romano, ¿cierto? Va a ser después de este, y los romanos, digamos, los romanos, ¿de dónde son los romanos? O bueno, ¿dónde está el centro del imperio romano? ¿Alguien sabe? O sea, ¿se le ocurre dónde está como el centro de los romanos? ¿En qué país? ¿Se han visto o saben algo de los romanos? Por películas, por lo que sea. Los romanos. En Italia, sí, perfecto. Entonces, pues, ¿dónde es Roma? Sí, en Italia, ¿sí? Entonces, a ver, voy a mirar acá, bueno, todos están en la diapositiva, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, acá, bueno, esto, el imperio romano, ¿cierto? El famoso Coliseo, todo lo que es Roma, pues, eso está ubicado en Italia. El imperio romano llega y conquista a los griegos. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan presente. ¿Por qué es muy importante el imperio romano? Porque, pues, en un momento va a ser el imperio más grande del mundo. ¿Listo? Voy a poner acá, vamos a saltar esta imagen de, bueno, acá, en esta imagen, para ya poderla quitar, están los famosos legionarios romanos, a la derecha, ¿cierto? Que son todos como los soldados que se caracterizaban por tener lanzas, digamos, unos escudos, y como por la forma en que se organizaban para pelear, ¿cierto? Siempre atrás los arqueros, adelante como los que tenían los escudos para atacar, etcétera. Y al lado izquierdo está como la imagen del Coliseo romano, que es muy famosa. Ustedes saben que el Coliseo romano era una obra de arquitectura, digamos, de ingeniería gigante, ¿bien? Y era donde el pueblo se reunía como a hacer todos los, como todos los eventos sociales. Entonces, muchas veces, eso que está ahí, no sé si ven que abajo hay como unos, como, o sea, en la imagen, está como, es como un estadio, ¿cierto? Parecido. Obviamente, la idea del estadio se copió de esto, ¿sí? El Coliseo romano es lo original, ¿bien? Y, pues, básicamente la gente obviamente se hacía en la tribuna, ¿cierto? Y en el centro, ¿por qué hay todo eso? Porque por encima, pues, estaba como la, donde se hacían todos los eventos, pero la gente estaba, digamos, los que iban a participar y eso, estaban en el abajo, ¿sí? Entonces, ellos subían y salían, ¿sí? A hacer lo que, pues, los pusieran a hacer. Lo más famoso que ocurría en el Coliseo romano, pues, era, por ejemplo, la batalla de gladiadores. Entonces, por ejemplo, pueden ver esa película de gladiador, no sé si todos la han visto. Esa película, pues, es muy buena y habla sobre todo, por ejemplo, toda esa época del Imperio romano. Entonces, lo que quiero que quede claro acá es que van los, los, los egipcios, van los griegos y después van los romanos. Entonces, los romanos, estamos hablando más o menos, pónganle ya, por ahí, cien, ciento cincuenta años antes de Cristo. Todo esto estamos en la edad antigua y es antes de Cristo. Ahí no ha nacido Cristo. ¿Listo? Entonces, justamente ahorita que pasó Semana Santa, yo no sé si ustedes se acuerdan o vieron películas de eso, cuando Jesús nace, Jesús nace en el Imperio romano, ¿sí? Es decir, los que eran, los que se acuerdan de el que se lava las manos, que van y le preguntan qué hacer con Cristo y él dice que él no tiene nada que ver con eso, que ese, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ese es romano, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los romanos eran los que eran dueños de todo, ¿sí? Y entonces los judíos, eso, Poncio Pilatos, ¿sí? A ese, ellos llevan a Cristo hacia donde están los romanos y le dicen, oiga, ¿qué hacemos con este? Entonces él dice, eso son cosas de los judíos, porque los judíos en ese momento, ¿sí? Como todo lo que es Jerusalén y todo eso, eso está bajo el dominio de los romanos. Los romanos son los que son como dueños del mundo. Ya les voy a poner el mapa. Entonces miren acá en este mapa, que es mucho más grande que el imperio que vimos antes, ¿sí? Que los griegos. A ver, este es como un mapa de Europa, ¿cierto? Está Europa y lo que está como en rojito, pues es todo lo que alcanzó a coger el imperio romano. Si ustedes se fijan, obviamente los países no se llamaban como se llaman hoy, pero lo que está en rojo, está mostrando, por ejemplo, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, ¿sí? Está mostrando, digamos, todo el norte de África, entonces cogió Egipto, cogió todo lo que es Siria, Palestina, ¿sí? ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Ajá, exacto, en Belén. Y murió en Jerusalén, ¿sí? Es decir, Jesús vivió, a ver, busquen donde, en el mapa donde dice Siria, ¿sí? Que es todo lo que ustedes ven hoy en las noticias que está en guerra, ¿sí? Está como al lado derecho hacia abajo, ¿sí? Dice Palestina, Siria. Ustedes saben las noticias que sale a toda hora que eso está en pelea. Ese pedacito donde dice, digamos, donde se está uniendo casi que el nombre de Palestina con Siria, toda esa zona, es la famosa tierra prometida, las tierras de Canaán, ¿sí? Todo lo que sale en la Biblia, ahí es donde ocurren todos los eventos de la Biblia, ¿sí? Esas tierras son muy importantes, muy, muy, muy importantes para todo mundo, ¿sí? ¿Por qué? Europa siempre ha querido esas tierras, ¿por qué? Porque son tan importantes esas tierras, porque esas tierras tienen un poder estratégico gigante. De pronto ahí no se ve, pero esas tierras están uniendo todo lo que es Europa con toda la otra parte que es Asia, ¿sí? O sea, si ustedes siguen bajando hacia allá, llegan a lo que era, ahorita veíamos que era Persia y todo ese cuento, ¿sí? Entonces ahí ustedes están uniendo dos continentes, y si ustedes siguen para el otro lado, hacia donde dice a Egiptus, que es el nombre latino de Egipto, ¿cierto? Sí, Egipto, ahí queda Egipto, ¿sí? Entonces siguen hacia allá, llegan a África, ¿bien? Entonces ahí se están uniendo prácticamente tres continentes, entonces ese pedacito es importantísimo, el que maneje ese pedacito, pues tiene una estrategia, ¿sí? Una importancia estratégica muy grande, ¿bien? Bueno, el caso es que entonces los que mandan la parada acá son los romanos, ¿cierto? Jesús nace acá en esta época, ¿bien? Por eso cuando Jesús nace, los que están al dominio son los romanos, ¿listo? Y nada, pues digamos que el imperio romano va a ser gigante, una cosa muy importante para tener en cuenta, y eso lo tienen que tener muy en cuenta, es que el imperio romano coge o toma muchas, muchas cosas de los griegos, es decir, ellos conquistaron a los griegos, pero no, digamos, no los borraron del mapa en el sentido cultural, sino que más bien lo que hicieron fue coger todas sus creencias y utilizarlas, entonces, por ejemplo, los dioses de los romanos son los mismos dioses de los griegos, solo que les cambian el nombre, entonces, por ejemplo, Zeus, que es el padre de todos los dioses, los romanos no le dicen Zeus, sino le dicen Júpiter, pero todas las historias son la misma carreta, o por ejemplo, a Afrodita no le dicen Afrodita, sino le dicen Venus, y así, entonces, a Ares, que es el dios de la guerra, no le dicen Ares, sino le dicen el dios Marte, ¿sí? Y por eso los días se llaman así, Marte, todo eso, entonces, ¿qué pasa? Estos señores van a ser muy importantes, para nosotros son todavía mucho más importantes, ¿sí? Pues porque cogen todo lo que era la cultura griega, y la reparten también, o sea, la llevan a más lugares, durante este periodo, ¿sí? Es que estos señores, digamos, conquistan lo que es Hispania, no sé si ven ahí donde dice Hispania, obviamente, esa península, o sea, esa puntica del mapa, que dice Hispania, ¿sí? Todo lo que está en rojito ahí, la puntica donde dice Hispania, Baética, bueno, esos son nombres viejos ahí, pero eso que dice Hispania, pues es lo que nosotros conocemos como hoy, como España, ¿cierto? Y de ahí viene nuestra cultura, porque recuerden que los españoles nos conquistaron a nosotros, ¿listo? Entonces, a ver, pregunto, ¿qué idioma se hablaba en el Imperio Romano? ¿Qué idioma creen que hablaba todo eso que está en rojo? Porque hablaba en un idioma, o era un idioma principal, entonces, el latín, muy bien, ¿sí? Por eso, por ejemplo, las misas, y por ejemplo, la Biblia, y todo eso venía en latín, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, recuerden que acá el cristianismo no ha aparecido, ¿sí? Puede que Cristo incluso ya haya nacido, listo, pero cuando Cristo nació, no es que todo el mundo se volvió cristiano, no, el cristianismo realmente pegó, o empezó a pegar duro, muchos años después de que, del nacimiento de Cristo, o sea, y de la muerte, ¿sí? O sea, el cristianismo empezó a coger fuerza, más o menos 300 años después del nacimiento de Cristo. ¿Listo? Entonces, sí, normalmente, y por eso la Biblia y todo eso venía en latín, porque realmente todo el idioma acá era en latín, ¿sí? Lo que se hablaba era en latín. El latín, pues, nace en una, en una, en una parte de Italia que se llama, o sea, todo esto empieza, no en Roma ni siquiera, que es la capital del imperio, sino empieza en una zona que se llama Latio, el Lacio, ¿sí? No sé si que han visto los que saben de fútbol y eso, saben que hay una cosa de Lacio que es como en Italia, ¿cierto? Eso, todo eso tiene que ver allá. Eso es italiano, ¿sí? Entonces, digamos que todo esto empieza en Italia y, pues, la ciudad más importante después va a ser Roma. Roma va a ser la capital del mundo, ¿sí? O sea, la capital de todo este imperio, ¿sí? Que, repito, en este momento es el imperio más grande del mundo. Bien, ahora, los romanos, pues, bueno, tienen mucha importancia por lo que les estoy diciendo, por ejemplo, en cuanto a la creación de códigos, de leyes, entonces, todo lo jurídico, todo eso tiene que ver con los romanos. Entonces, por ejemplo, los romanos inventaron el derecho, o sea, bueno, no es que se lo hayan inventado, pero sí fueron, y son famosos por crear el derecho romano, ¿sí? Entonces, tenían muchas leyes y toda esa cuestión, ¿listo? Una última cosa, todo lo que hablaban acá, a ver, si ustedes se fijan, el imperio romano, pues, bueno, es muy grande, ¿bien? ¿Por qué, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que el español es muy parecido al portugués, y al mismo tiempo también es muy parecido al francés, al italiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos esos idiomas son tan parecidos. O sea, de pronto no es que sean iguales, pero si ustedes se ponen a ver las palabras, la forma de, es muy diferente, por ejemplo, el francés y el español son muy diferentes, por ejemplo, al árabe. Ustedes no sé si han visto cómo se escribe en árabe, que es como una cosa así toda alargada, eso es muy diferente, o por ejemplo, el idioma chino, o el idioma japonés. Ustedes ven que los japoneses escriben de una forma muy diferente, ¿sí? A la de los franceses, en cambio, ustedes sí pueden encontrar como mucho parecido entre el italiano, el francés, el portugués, el español. Todas esas lenguas son parecidas, porque todas esas lenguas vienen del latín. ¿Por qué? Porque como en latín se hablaba en todos estos imperios, en todo este imperio, después cuando el imperio se va a dividir como en partes, entonces, como que España coge para su lado, Francia para su lado, Inglaterra para su lado, etcétera, todos estos señores, todos estos señores, los que hablaban acá, ¿sí? De ahí salen como esos idiomas. Todos esos idiomas se llaman lenguas romances. ¿Por qué se llaman lenguas romances? Porque eran las lenguas que salen del latín que se hablaba en el imperio romano. ¿Sí se entiende? Ahora, una aclaración. El inglés, el inglés no pertenece a este grupo, ¿sí? El inglés tiene cosas, ¿sí? Pero no tan fuerte como el español y el francés. Es decir, el inglés realmente viene de otro grupo. El inglés viene de una cosa que se llama, digamos, acá no sé si todos ven en el mapa, arriba, 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 a la izquierda, hay una zona como una isla que dice Britania. Esa isla que dice Britania, que es una isla, es lo que nosotros llamamos hoy Inglaterra, ¿cierto? El Reino Unido. Esa, ahí es donde surge el inglés, ¿sí? Porque eso viene una cosa de una mezcla entre una tribu que se llamaban los sajones, la cultura celta, ¿listo? Y después lo que van a ser todos los vikingos, ¿listo? Y entonces esa vaina se produce allá el inglés y eso es lo que le llega a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos habla inglés, ¿sí? Pero esa lengua no pertenece como al grupo que estoy hablando. Lo que les estoy hablando es solamente, por ejemplo, el español, el francés, el italiano, el portugués, todas esas lenguas. Esas sí son lenguas romances, porque vienen directamente derivadas del latín, ¿listo? Bueno, como para que tengan eso presente, ¿listo? No nos vamos a detener acá más. Listo. Entonces, a ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué me detuve en esto? Porque me parece que es fundamental para poder entender después todo, ¿listo? O bueno, es algo fundamental en historia, ¿listo? Y de pronto es la parte que menos a veces menos está clara, porque de pronto si yo les hablo de la Primera Guerra Mundial y eso, de pronto ustedes, por lo menos en una película o algo, más o menos tienen idea, ¿sí? En cambio, de pronto esto a veces no queda tan claro. Entonces, para cerrar como esta parte, que es como la edad antigua, tenemos, me voy a volver un segundo acá, se esperan un segundo mientras les carga, porque seguramente no les carga de una vez. Pero volviendo al cuadro de las edades, ¿listo? Entonces estoy diciendo que cerramos esta etapa, ¿cierto? Que es la edad antigua, y me interesa que se acuerden, van los egipcios, van los griegos, y después de los griegos van los romanos. Los romanos van a coger, o van a ser como el imperio más grande en su momento, y son muy importantes en la historia del mundo. ¿Listo? Después van a ocurrir un pocón de cosas, sobre todo una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta, es que en un momento de, digamos, en un momento de la historia, el imperio romano, que es algo muy importante, el imperio romano se vuelve cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos antes eran, cuando empezaron a surgir y eso, eran muy perseguidos. Los perseguían mucho, porque no, como todo el imperio creía, eran los dioses romanos, ¿sí? Entonces, en Júpiter y en todas esas vainas, perseguían a los cristianos. En un momento, después de mucho tiempo, incluso un emperador, digamos, un emperador romano, ¿cierto? Se vuelve cristiano. En ese momento todo cambia, ¿listo? Y el imperio se vuelve cristiano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importancia tiene eso? Pues que no es lo mismo. A ver, si usted es el rector de colegio, pues es diferente a que usted sea un solo estudiante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que acá el rector del colegio, sí, o sea, el emperador, pues, se vuelve cristiano, y entonces cambian los papeles, porque ahora todo mundo tiene que ser cristiano. Entonces, es acá cuando el cristianismo surge, y mejor dicho, o más bien, no es que surja, porque ya lleva unos años, sino más bien que coge muchísima fuerza, ¿listo? Entonces, cuando el cristianismo coge muchísima fuerza, empezamos, digamos, el imperio se va a dividir, se divide en dos partes, entonces hay una parte como en occidente y una parte en oriente, ¿listo? Y esa parte de oriente, entonces voy a ir acá al mapa, digamos, esa parte de oriente, es lo que se va a conocer como, bueno, a ver, vuelvo y juega, repito para que no se pierdan, está el imperio romano, que es grande, se divide en dos partes, como un pedazo para oriente, un pedazo como el pedazo que está a la izquierda, y un pedazo que está a la derecha, ¿sí? O sea, entonces, occidente y oriente, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Que la parte de occidente, es decir, sobre todo la parte que tiene que ver como con donde está Roma, entonces, a ver, acá en el mapa, para que lo vean, vuelvo a poner el mapa, espero que cargue, la parte que está como, todo lo que es España, donde dice Galia, que eso es Francia ahorita, Italia, toda esa parte es el occidente, esa parte, digamos, la invaden muchos, la invaden otros pueblos, y se, digamos, se cae, lo importante acá es que el imperio romano se cae, ¿sí? Entonces, como que solo sobrevive una parte, que es sobre todo la parte que está hacia el oriente, es decir, hacia la derecha, ¿listo? Y la parte que está más hacia la izquierda, como que se empieza a dividir en muchos pueblos pequeños, ¿sí? O sea, se destruye, ¿bien? sobre todo tiene mucho que ver también con invasiones de pueblos de afuera, dentro de esos entonces están los vikingos, los vikingos que venían, no sé si han visto, por ejemplo, en esa serie que está en Netflix, es muy buena, ¿sí? Y habla sobre todo eso. Entonces, por ejemplo, los vikingos, que eran unos pueblos que venían de muy arriba, ¿listo? Empiezan a invadir, ¿sí? Empiezan a invadir, a invadir, a invadir, a invadir todas, como todas esas, digamos, invaden incluso París, llegan a París, a lo que es Francia, ¿sí? Ya en esta época entonces empiezan a separar, y empiezan a surgir, bueno, como diversas cosas. Pero entonces en todo esto empieza lo que se conoce como la Edad Media. Todo lo que habíamos hablado hasta ahora es Edad Antigua. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media sencillamente para muchos es un periodo muy oscuro en la historia del mundo, y es un periodo muy largo, ¿listo? Que tiene de como de raro. Entonces, me devuelvo al mapa, a la, perdón, a la, a la esta. Todos, si les está cambiando la presentación, como para no estar confundiéndolos, me volví otra vez como a los cuantos, los cuadritos donde están las edades. Entonces vamos a hablar rápidamente de la Edad Media, ¿listo? La Edad Media, pues digamos que tiene que ver, va más o menos desde cuando cae como la parte del Imperio Romano que les digo, hasta, muchos la ponen hasta, hasta cuando cae la otra parte, ¿sí? Pero realmente, bueno, hay varias cosas para hablar de la Edad Media, cuando termina, que termina, ¿qué pasa en 1400 algo? Si ustedes se acuerdan, más o menos para esa fecha se descubre América, ¿sí? Entonces, muchos ponen como, más o menos para que no se, no se confundan y quede más fácil acordarse, que la Edad Antigua termina más o menos a los 500 años después de Cristo, 500, ¿sí? Ahí lo ponen 476, aproximenlo a 500, y va hasta el año 1500, ¿sí? Para aproximarlo, 1500, entonces, de 500 a 1500, o sea, dura mil años, ¿bien? Eso que está en azul en la, en la del dibujo, ¿sí? es lo que se llama la Edad Media, ¿quién tuvo muchísimo, muchísimo, muchísimo poder en toda esta época? La Iglesia Católica, ¿listo? Entonces, la Iglesia Católica va a tener muchísimo poder en esta época, ¿listo? Y es entonces cuando, digamos, se dan, pues, digamos, mucha gente dice que es un periodo oscuro de la humanidad, porque la Iglesia Católica, pues, persiguió, digamos, a toda la gente, de pronto, digamos, en esta época no hubo ciencia, no hubo desarrollo, muchos dicen que la, digamos, el mundo entró como una etapa de retroceso, ¿sí? O sea, como que, como que se, como que no hubo como muchos avances, porque, pues, la Iglesia, todo lo que no fuera, digamos, religioso, decía que era brujería, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, mucha gente fue condenada como a la hoguera por, por cuestión de, digamos, de, de todo lo que es brujería. En esa época se da lo que se conoce como la Inquisición. Entonces, la Inquisición era unos, unos tribunales que hacía la Iglesia, donde quemaban, entonces, la famosa quema de brujas, que era que si usted, digamos, pues, pensaba diferente o algo, le decían que era un hereje, y lo llevaban a la hoguera y lo quemaban, ¿sí? Así, y le decían que usted tenía pacto con el día, diablo, y bueno, se creían un pocolón de cosas, ¿listo? Sí, más o menos se entiende eso. Ahora, pues, digamos, de esto también hay muchas cosas para hablar, acá se torturaba mucha gente, todo eso que usted, entonces, ¿qué pasa? toda esta edad media, que entonces ya, digamos, de esto ya adelantamos mucho camino, porque lo vimos en la clase pasada, ¿listo? Es todo lo que tiene que ver con el feudalismo, ¿listo? Entonces, me devuelvo acá, acá sí necesito que estén muy atentos, por favor, entonces, como ya, ya nos vamos a acabar la clase y todo, y ya, ya, ya es lo último, por favor, me van a poner mucho cuidado acá, ¿listo? A ver, la última media hora de sociales, entonces, a ver, miren acá, en este, todos están en un cuadrito que dice la edad media, que dice sociedad feudal, ¿sí? Que dice vida en el castillo, alcanzan a leer lo que dice ahí, que hay como una pirámide, que dice rey, clero, nobleza, caballeros. Bien. Bueno, muchachos. Eso se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no te metas conmigo, hijueputa, no te metas y no voy a hacer ninguna voluntad. Están ahí, digamos, si están ahí, si están ahí, lo que, lo que sale acá, pilas con eso, esto ya lo habíamos visto, que yo les decía que pensaran en puertos de los hermanos Green, ¿se acuerdan? Entonces, el que está arriba es el rey, recuerden que el clero y la nobleza son toda esa gente que, digamos, toda esa gente que tiene, digamos, plata por cuestión de nacimiento, ¿cierto? Bien. Están los caballeros, ¿cierto? Y yo les decía que las ciudades, en este momento las ciudades son cositas muy pequeñas, realmente, ¿listo? Obviamente van a empezar a crecer, pero pues las ciudades, digamos, en este momento son muy pequeñas. ¿Quiénes están en la ciudad? Sobre todo los comerciantes, y de pronto lo que empiezamos a llamar los burgueses, que también lo vimos la clase pasada. Digamos, la clase pasada adelantamos bastante de todo este tema. El burgues, recuerden que es el que, digamos, empieza a hacer plata, pero no porque tenga apellido, sino porque de pronto se monta una fábrica, o empieza a desarrollar como industria, ¿sí? Es como, pero es muy bajito, ¿listo? Es muy poquito, ¿listo? Realmente los que tienen la plata y toda la plata, vienes de la tierra, de cultivar la tierra, ¿listo? Y los que están arriba son los reyes, ¿sí? El rey, ¿sí? Entonces les decía, cuento de los hermanos Grimm, que los banquetes, que los castillos, que el feudo, el campesino, que si es campesino, toda la vida va a ser campesino, y ya, que la gente no se mueve, no se transporta, o sea, no es que se va a cambiar de, digamos, de locación, o no va a cambiar, digamos, de donde vive, ¿listo? Básicamente, esa es como toda la sociedad deuda. Entonces, por ejemplo, si ustedes cogen la guía, todos tienen la guía a la mano, la guía 7 y 8, entonces les voy a leer como, como una cosa muy importante, a ver, de la guía 7 y 8, la primera pregunta dice lo siguiente, ¿sí? Si tienen la guía ahí, la consultan, o si no, pues me escuchan y anotan, y después la revisan, ¿listo? La guía número 7 y 8 dice, la primera pregunta, el feudalismo es una estructura descentralizada, sociopolítica, ¿cierto? En el que una monarquía débil intenta controlar las tierras de su reino a través de acuerdos de reciprocidad con los líderes regionales. En un sentido más clásico, el feudalismo se refiere al sistema político de la edad media, o medieval. Entonces, cuando les hablen de edad media, medieval, es esto, ¿listo? Tiene que ver con la edad, con esto que estamos viendo, ¿listo? ¿Qué es compuesto, o qué está compuesto, más bien ahí está mal escrito, por un conjunto de obligaciones jurídicas y militares recíprocas entre la nobleza guerrera, ¿cierto? Que gira en torno a tres conceptos claves, señores, vasallos y feudos. Entonces, básicamente es todo lo que estamos viendo, está el clero, repito, el clero hace referencia a los sacerdotes, lo que pasa es que acá en esta época tiene mucho poder el rey, ¿cierto? Pero también tiene mucho poder, pues la nobleza, la nobleza, repito, son los de los títulos, la gente de cuna, ¿cierto? Pero también el clero, el clero hace referencia a los sacerdotes, a la iglesia, ¿listo? Entonces la iglesia tiene mucho poder, ¿bien? Y también los caballeros, entonces toda la época, esta es la época de los caballeros, pues de las armaduras, de toda esa historia que ustedes ven a veces en películas, ¿listo? Todo eso es de esta época, ¿bien? Ahora, entonces, ¿por qué? Entonces acá dice, recuerden que acá la palabra clave, ¿listo? Es la tierra, entonces por eso la primera pregunta de la guía dice, según el texto anterior, el elemento que dimensiona el valor del sistema feudal, recuerden que todo esto se llama feudalismo, feudalismo, ¿listo? Los feudos, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La D, que dice, un sistema político y social devenido de las relaciones de poder con la tierra, ¿listo? Como para que quede claro. Y me adelanto también de una vez a la segunda, dice, régimen político en el cual el pueblo ejerce la soberanía por sí mismo, sin mediación de un órgano representativo o por representantes intermediarios. Entonces, ahí la respuesta, ¿bien? Es una democracia. ¿Por qué? Todo lo contrario a esto. Digamos, en el sistema feudal, lo que hay es una monarquía, ¿sí? La monarquía, ¿qué es? La palabra monarquía hace referencia a cuando el que manda es un rey, ¿listo? Entonces, si hablan de monarquía, el que está mandando es un rey, ¿bien? Ahora, nosotros, por ejemplo, acá en Colombia no tenemos un rey, ¿cierto que no? Ustedes no tienen un rey ni ustedes le trabajan así como acá que a un castillo, ¿sí? Porque nosotros no estamos en una monarquía, nosotros estamos en un sistema democrático, que es cuando la gente vota y elige al rey, al, perdón, cuando la gente vota y elija a, digamos, al presidente, ¿sí? ¿Qué pasa? Que acá, entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta, pues el rey no es elegido, ¿sí? Es decir, el pueblo no vota por el rey, no, es el rey que les toque y ¿de dónde sale el rey? Entonces, eso también lo habíamos visto en historia de Colombia, cuando ellos les decía que España mandaba al rey, ¿quién elige al rey? Pues el rey es elegido por nacimiento, es decir, se supone que el rey es elegido por Dios, ¿listo? Por eso nadie puede tocar a los reyes, porque los reyes son elegidos por Dios, ¿sí? Y entonces, los hijos de los hijos de los hijos van, es un linaje, van heredando, heredando el poder, ¿cierto? Pero pues se supone que toda esa familia es bendecida por Dios, o el primer, o digamos, en general, la gente creía que el rey, digamos, cada vez, por ejemplo, que se murió el rey y dejó al hijo, entonces, como que le transmitía un poder, ¿sí? Como que cuando lo iban a coronar, ¿cierto? Que lo coronaba la iglesia, entonces, como que todo ese rito hacía que recibiera como un poder de Dios, y por eso la gente no podía dudar del rey, ¿se entiende? Hasta ahí. Digamos que le importa mucho esto que es como la Edad Media, por eso, ¿listo? Como para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Bueno, repito, todo esto es la Edad Media, entonces es la época de los reyes, digamos, del feudalismo, y sobre todo, tener en cuenta que acá tiene mucho poder la iglesia católica, ¿listo? Se dan cosas como la Inquisición, que fue esto que les dije, la Inquisición, ustedes pueden ver un documental de eso, ese tema es muy interesante, y es todo lo de la quema de brujas, cuando quemaban brujas, es decir, la gente en serio creía que habían brujas y eso, y quemaban a la gente, la mataban, ¿sí? Entonces, muchos métodos de tortura, muchas cosas muy fuertes pasaron en esta época, por eso para mucha gente esta época fue como perdida, como que no pasó, o sea, como que veíamos de una época tan grande con los griegos, ¿cierto? Tan, tan, digamos, de los griegos y los romanos hicieron muchas cosas, desarrollos tecnológicos, de arquitectura, de ingeniería, los acueductos romanos, el coliseo, todo eso, los griegos pues eran filósofos, entonces Aristóteles, todo eso que hizo Alejandro Magno, toda esa vaina, como que era una época de gran prosperidad en el mundo, ¿sí? En el mundo occidental, ¿y qué pasa? Que llega toda esta época, digamos, de, digamos, para muchos fue oscura, fue como de muchos muertos, de, digamos, de todo lo que es la época medieval, entonces como que la iglesia acogió mucho poder y pues digamos nadie podía pensar diferente, en fin, entonces todo el mundo considera que no, acá no hubo como avances como tecnológicos importantes, como que no hubo filosofía, no hubo nada, ¿sí? Todo lo poquito que se hizo pues fue lo que permitía hacer, medio permitía hacer la iglesia, ¿listo? ¿Qué pasa? Entonces después de esto va a venir una época que se va a llamar el renacimiento, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes, no me voy a volver para ahorrar tiempo, pero si ustedes van o piensan en la mente, en el cuadrito, en la primera diapositiva que estábamos viendo que eran las edades, entonces acá termina la edad media y empieza una cosa que se llama la edad moderna, ¿listo? Entonces sencillamente ¿qué es la edad moderna? Eso empieza con una palabra clave que se llama renacimiento. ¿Por qué se le llama renacimiento? Pues porque precisamente la gente dice como no, estamos ya cansados de no hacer nada, estamos, no hay atraso, digamos en, perdón, hay un atraso gigante y entonces ¿qué tenemos que hacer? Nada, volver a la época de gloria, volver como a, otra vez a, a la época, al desarrollo que tenían los griegos y los romanos, es decir, renacer, que el mundo renazca, por eso se llama renacimiento, ¿listo? En la dos es la, la B, B de burro, ¿listo? En la dos. Entonces, ¿qué, qué quiere decir todo esto? ¿De qué, de qué va toda esta vaina? ¿Listo? Por ejemplo, pues, digamos que esto trata de, de que, en esta época, pues, se dan muchas cosas, ¿como cuáles? Entonces, bueno, como que uno de los hechos más importantes para, para hablar de esta época es que se descubre América. Entonces, ustedes saben que América se descubre más o menos en 1500. Yo les decía que la Edad Media termina como en 1500. Entonces, la, digamos la, el descubrimiento de América se da para esta época. Y otra cosa muy importante es que se da lo que se conoce como la Reforma Protestante. ¿Listo? La Reforma. ¿Qué es esa vaina? Esa vaina es muy importante porque a veces la gente no, no sabe. Por ejemplo, todas las iglesias que ustedes ven ahorita cristianas, que les llaman cristianas, entonces, que los pentecostales y todas, todas esas que han salido, todas esas iglesias son protestantes. Pero uno va y les dice que son protestantes y hay gente que lo madre a uno porque piensa que uno le está diciendo quién sabe qué. Porque no, a veces, a veces no, 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 digamos, no, no está claro de dónde viene todo eso. Obviamente, todas esas iglesias no se inventaron acá en Colombia. Todo eso viene de Alemania, ¿sí? En Alemania, un señor que se llamaba Martín Lutero, que es, digamos, recuerden que en esta época el cristianismo, o sea, el catolicismo es el que está pegando durísimo, es el que tiene todo el poder. ¿Qué pasa? Que mucha gente empezó a darse cuenta o empezó a decir, sobre todo un señor que se llama Martín Lutero, ¿sí? Entonces, no sé si han escuchado ese nombre, Lutero, ¿listo? Ese señor empieza a decir que no está de acuerdo con muchas cosas de la iglesia católica. ¿Por qué? Pues porque en ese momento la iglesia necesitaba, por ejemplo, iba a construir la basílica de San Pedro, es una iglesia gigante y necesitaba muchos recursos. Entonces, una de las cosas que hace es empezar a vender indulgencias. ¿Qué es empezar a vender indulgencias? Que entonces, literalmente, los curas se hacían afuera de la iglesia y tenían como unos pliegos, como unas, las indulgencias eran como unos documentos, ¿cierto? donde se decía que la iglesia católica perdona todos los pecados de tal persona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso se vendía. Entonces, si usted tenía plata, podía, por ejemplo, usted tenía todos los pecados del mundo, podía ir, pagar una indulgencia y quedaba perdonado, ¿sí? Entonces, era, y se volvió así, como tiene tanto, entonces venga y coge este perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se empezó a tramitar esas indulgencias y, claro, mucha gente decía que eso era una, o sea, una atrocidad que eso no, o sea, que en la Biblia donde decía que los sacerdotes podían hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero recuerden que acá es muy, o sea, ponerse, o sea, de pronto ustedes lo hacen hoy y no pasa nada, pero en esa época criticar la iglesia, pues eso era, mejor dicho, o sea, la iglesia católica tenía muchísimo poder, ¿sí? Y era impensable criticar la iglesia. Entonces, este señor Lutero hace lo que se llama la reforma protestante. Entonces, la reforma protestante son esas, por ejemplo, pues tiene muchas tesis, digamos, como ideas, pero acá les puse en esta diapositiva, no sé si todos la están viendo, como las ideas principales de la reforma protestante, ¿listo? Entonces dice, la misa debe oficiarse no en lengua latina, sino en lengua de cada país. ¿Qué pasaba? Que el cura normalmente daba la misa en latín y de espaldas a la gente, es decir, sin mirar a las personas. Entonces, todo el mundo iba a misa, pero nadie entendía. O sea, el cura empezaba a hablar, nadie entendía y lo que hacía el cura era leer la Biblia en latín, ¿cierto? Y, digamos, interpretaba. Entonces, la gente nunca, obviamente, nunca leía la Biblia, casi que nadie podía leer la Biblia, sino lo que uno sabía de la Biblia era lo que el cura le decía. Entonces, si el cura, pues quería decir las cosas a la manera de él, pues uno entendía lo que uno sabía de eso era a la manera del cura, ¿sí? Entonces, estos señores, sobre todo, es muy importante eso, que van a decir, no, cada persona debería poder leer la Biblia a su manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Primera cosa, la misa tiene que ser en español, o sea, si es para nosotros en español o en cada idioma de cada país, ¿listo? Segunda, cada creyente debe interpretar a su modo los libros de la Sagrada Escritura sin tener en cuenta la interpretación de la Iglesia. Entonces, lo que dicen acá, esto es muy importante, digamos que, véanlo así, siempre, en todo lo que hemos visto, desde que se creó el cristianismo, está Dios arriba, ¿cierto? y están los hombres abajo, pero en la mitad de eso, o sea, no hay una relación directa, sí, como un vínculo, una comunicación directa entre Dios y los hombres, sino, ¿qué pasa? Que en la mitad está la Iglesia, es decir, todo lo que, digamos, la gente de abajo sabe sobre Dios o conoce sobre Dios, se lo tiene que interpretar la Iglesia. Entonces, los protestantes dicen, no, eso no debe ser así, porque en ningún lado, digamos, de la Biblia dice eso. Usted debería poder quitar a todos, como a todos los curas y eso, y sencillamente que cada persona sepa o pueda interpretar a, digamos, a las Sagradas Escrituras cada persona, ¿sí se entiende? Entonces, eso. Bueno, acá dice que, por ejemplo, entonces, no sé si de pronto todos han visto los Simpsons. Si ustedes ven los Simpsons, el cura de los Simpsons viste de negro, ¿cierto? Y es un pastor y tiene como una cosita acá en el cuello. Ese señor tiene esposa, por ejemplo, ¿sí? Es muy diferente ese señor al cura que nosotros estamos acostumbrados a ver, al cura católico. ¿Por qué ese señor es protestante? Porque en Estados Unidos casi todo el mundo es protestante, ¿sí? En Estados Unidos los católicos no son mayoría, sino la mayoría es protestante. ¿Por qué? Porque Inglaterra es protestante, ¿sí? O sea, esto que estoy diciendo se va a regar por toda Europa y le va a quitar mucho espacio a los católicos. Entonces va a ser una pelea entre los católicos y los protestantes, ¿listo? Entonces, nada, los católicos que eran los que tenían todo el poder, que es la iglesia católica que ustedes conocen, empieza a perder terreno frente al protestantismo, es decir, a toda esta gente que hay. Repito, no sé si ustedes han hablado con, por ejemplo, con una persona de todas las iglesias ahorita que hay acá que son protestantes, ¿cierto? Que acá les llaman iglesias cristianas, pero pues es lo mismo, ¿listo? y pues le van a decir cosas muy parecidas a esta, por ejemplo, que no se acepta el culto a la Virgen ni a los santos, que porque eso no está en la Biblia, ¿sí? O que ellos no deben por qué rendirle, o por ejemplo, lo de adorar imágenes, ¿sí? O por ejemplo, ellos no tienen curas así como los de siempre, sino son pastores que pueden tener esposa, ¿sí? Eso, todo eso que está acá, por ejemplo, eso de se combate el lujo de la iglesia y se pide que ella recobre su sencillez, pues por lo menos al principio era así, ¿no? Entonces, que no, pues no, era muy común que un cura pues tuviera muchísima plata, tenía terrenos, fincas, todo, todo lo que les expliqué acá también en la historia de Colombia, eso pues mucha gente estaba en contra de eso, por lo mismo, ¿se acuerdan lo que les decía que el mismo LN había utilizado esa idea y era como que se supone que Cristo o el cristianismo en el principio, principio, pues estaba a favor era de los pobres y decía que uno tenía que, o sea, que uno no tenía que preocuparse por los bienes materiales y eso, sino pensar en ganarse el paraíso. Entonces, ¿por qué tanto cura con tanta plata? Sí, es como toda esa idea, toda esa idea es lo que se llama la reforma protestante. Profe, ¿y antes de la iglesia católica que existía que crean en los dioses? Sí, entonces, pues digamos que, bueno, hay muchas... ¿O hubo una iglesia antes de la iglesia católica o no? O sea, ¿la primera fue esa? Sí, a ver, digamos primero, la más reconocida fue esa. Sí, vamos a, bueno, si quieren, bueno, aclaremos eso, igual no pasa nada y terminamos de pronto lo otro, lo vemos ya en los refuerzos. Aclaro algo muy importante, porque a veces eso no queda muy claro y es sí, antes del cristianismo pues habían muchas otras religiones, ¿sí? Lo que pasa es que el cristianismo fue como una de las religiones o fue la primera religión en hacerse gigante, ¿sí? Es decir, en envolverse como la, la de muchas, muchas, mucha gente, ¿sí? Pero, por ejemplo, por eso les decía que los romanos antes adoraban a los dioses griegos, ¿sí? Es decir, a Zeus, a Júpiter, a Poseidón, a Hades, todo eso, ¿sí? Entonces, todas esas ideas eran las que estaban antes. Pilas con una cosa, ¿todos saben quién es Abraham? Abraham. ¿Sí se acuerdan? Si han ido a misa o han leído la Biblia, Abraham, lo voy a escribir acá, Abraham, el gran patriarca, ¿sí? Abraham, no sé si todos conocen o ubican a Abraham. Bueno, a ver, una aclaración, no importa que usted, o sea, que así me digan que en este momento ustedes no son creyentes, pues, lo que les decía en la primera clase, por más que uno no sea creyente o lo que sea, todas estas ideas fueron muy importantes en la historia para entender la historia del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica gobernó el mundo durante casi mil años, ¿sí? Entonces, eso es muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que uno sabe, conoce, entiende, muchas, muchas cosas, pues, tienen como la huella o el sello del cristianismo, ¿sí? Por más que uno diga que uno no es creyente. Entonces, bueno, ¿qué iba a aclarar? Resulta que de la cultura de Abraham se desprenden las, como, digamos, tres grandes religiones del mundo, ¿listo? Entonces, pilas con una cosa porque hay gente que no sabe esto. La primera, primera religión, ¿listo? Como la religión original, digamos, sin desmeritar las otras, ¿no? Sino solamente hablando de estas tres, es la religión judía, los judíos. Entonces, los judíos son los que vivían en la tierra prometida, digamos, en todo lo que es Jerusalén, Israel hoy, sí, todas esas tierras que yo les dije que era la tierra prometida, lo que hoy está en pelea. Ustedes hoy ven que la pelea es entre judíos y palestinos, es decir, entre Israel y Palestina. Entonces, los judíos son los que, digamos, de los que estoy hablando. A ver, ejemplo de judíos para que se acuerden. Bueno, no sé, es que no sé si todos han visto los cincos, pero en los cincos en el papá de Crosti o, por ejemplo, en, no sé si han visto documentales, digamos, sobre los nazis, los que perseguían los nazis, sí, eran judíos, que era normalmente, pues, es gente que, digamos, celebra como unas costumbres particulares. Bueno, digamos, está un pueblo que se llama los judíos, ¿listo? No, Flanders no es judío. No, 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 Flanders es cristiano. No, los judíos son, por ejemplo, que se visten a veces de negro, que tienen barba larga, ¿sí? Que se ponen como un gorrito, como un, los rabinos, exactamente, los rabinos, por ejemplo, los rabinos son judíos, ¿sí? Esos son judíos, ¿sí? A ver, pilas con una cosa, esa gente cree, o el libro sagrado de ellos se llama la Torá y ese libro sagrado de ellos tiene, creen en Abraham, en Moisés, en todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa gente fueron los que se inventaron, o bueno, los que creían en todo eso en un principio, ¿sí? Es decir, los judíos le rezan a Abraham o reconocen a Abraham, reconocen a Moisés, por ejemplo, Moisés salvó al pueblo judío, se supone que el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios, es al que Dios le prometió, pues la tierra prometida, valga la redundancia, ¿sí? Esa es la religión judía, ¿listo? Pilas con una cosa, todo lo que nosotros, no sé si todos han visto por encima, aunque sea una Biblia, la Biblia de nosotros, la Biblia cristiana, pues, la Biblia tiene dos testamentos, ¿cierto? Tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es el libro de los judíos, o sea, voy a decirlo así para que me entiendan, aunque suene feo, pero los cristianos le robamos, o bueno, no le robamos, sino cogimos el libro sagrado de los judíos y lo volvimos el libro de nosotros, ¿sí? Pero el primer libro que se llama Antiguo Testamento es todo lo, es el mismo libro de los judíos, ¿sí? Entonces, estoy diciendo, primero fueron los judíos y tenían todo ese libro sagrado, todas esas historias, Moisés, todo eso, ¿sí? Noé, el Arca de Noé, todo eso, Adán y Eva, todo eso es de los judíos, ¿listo? ¿Qué pasa? Que dentro de los judíos surge la figura de Cristo, porque se supone que Cristo era judío, ¿sí? Porque Cristo, obviamente Cristo no era cristiano, ¿sí? Jesucristo, sino era judío, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Jesucristo sale, ¿listo? Y si ustedes ven una Biblia, entonces está el Antiguo Testamento, que es toda la historia de Adán y Eva, Moisés, todo lo que estoy diciendo, y ustedes ven el Nuevo Testamento, o sea, ustedes en el Antiguo Testamento nunca ven nombrar a Cristo, a Jesucristo, no, todas las historias de Jesús y eso están en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cristianos lo que hicieron fue coger el libro de los judíos y le adicionaron toda la parte de Jesucristo, ¿sí? Porque es que los judíos estaban esperando a un Mesías, entonces, los que sí creen que ese Mesías era Jesucristo, pues son los que llamamos cristianos, los judíos, los que siguen siendo judíos, pues no reconocen a Cristo como el Mesías, sencillamente dicen, algunos le dan importancia, otros dicen que no tenía nada que ver, que era un ser humano normal, ¿cierto? Entonces, ellos se quedaron siendo judíos, ¿sí? Pero entonces, miren que las dos religiones vienen del mismo lado, ¿listo? Entonces, están los judíos y los cristianos, los cristianos tienen todas las ideas del judaísmo, ¿cierto? O sea, las ideas viejas y le meten toda la parte de Cristo, ¿listo? Que es la cultura cristiana que ustedes conocen hoy en día. Obviamente, el mismo cristianismo, yo entiendo por cristianismo toda persona que crea en Jesucristo. Lo que pasa es que el cristianismo se ha dividido en varias ramas, entonces, que están los católicos, los protestantes, eso hay cristianos, ahora hay mormones, hay testigos de Jehová, sí, se dividen en muchas, pero por lo menos todos creen en Jesucristo, ¿sí o no? Con sus cambios y sus cosas, pero todos, todos creen en Cristo, ¿sí? Ahora, hay otra religión en el mundo que es más nueva, ¿cierto? Pero más nueva me refiero unos años después, ¿bien? Que es la religión, el Islam, que son los musulmanes, ¿listo? Son los musulmanes, ¿listo? ¿A qué te refieres, Juan? Bueno, mientras me dices, entonces, ¿qué son los musulmanes? ¿Listo? Pero pilas, los musulmanes también vienen de la misma rama, ¿sí? Entonces, el libro sagrado de los musulmanes que se llama el Corán, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ustedes los musulmanes ven que también creen en varias de las historias de, digamos, de todas las otras dos, es decir, también tienen como, como que cogieron de base como el primer libro de los judíos, ¿sí? Por eso les digo que los judíos son como los originales, pues, después vienen los cristianos que le meten todo lo de Cristo y ¿qué pasa con los musulmanes? Que los musulmanes son los que ustedes ven que se tapan, que, que por ejemplo, se pelean con los judíos allá, los que están en Palestina, los que se votan en, que a veces se matan en atentados, ¿cierto? Que generalmente se les relaciona mucho con la cultura arábica, pero no necesariamente tienen que ser árabes, sino pueden haber, acá hay musulmanes, en Colombia hay mucho musulmán ahora, ¿sí? Que les decía, esa iglesia, la iglesia de ellos, las iglesias no se llaman iglesias, sino se llaman mezquitas, por ejemplo, en la 80 con 30 hay una mezquita, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que son los que tienen como una encima, ¿sí? Eso. Bueno, los musulmanes, ¿en qué creen? Entonces, para ellos, el Mesías no fue Cristo, Jesucristo no fue el Mesías, ellos dicen que Jesucristo sí fue importante y fue un profeta, pero no es el hijo de Dios, ¿sí? Digamos que lo que para nosotros es Cristo, ellos, ellos tienen esa Mahoma, ¿sí? Entonces, Mahoma es como el profeta elegido por Dios, el que realmente habló con Dios y todo ese cuento, ¿sí? Entonces, ellos tienen la figura de Mahoma, ¿sí? Y esta cultura, pues, empezó, se desarrolló mucho en la, en la, ¿qué? En la, en la, en Arabia, ¿sí? Como en todo lo que es árabe, pero repito, ahora hay mucho, de hecho, creo, si no estoy mal, que ahorita hay más musulmanes que, 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 que católicos, ¿listo? O sea, los musulmanes son muchos, mucho, mucho, mucha gente dice que esa cultura, esa religión se está regando, o sea, se está, digamos, exparciendo mucho, 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 y en un momento ya va a ser como la religión predominante, ¿sí? Más que los católicos, o que los cristianos, pues, lo que pasa es que como los cristianos se dividen en muchas, pues, están como más divididos. Bueno, el caso es que esas son las tres religiones originales, ¿listo? Como para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Bueno, una última cosa, de pronto ya, ya no alcanzamos a hablar de esto, pero, entonces, más bien como para no meterle este mano, yo estas diapositivas se las hago llegar, ¿listo? Por favor, van a leer la guía 7 y 8, hay cositas de las que he hablado acá, por ejemplo, la pregunta 5, está relacionada con lo que estábamos hablando, y es sobre, cuando se da la reforma protestante, entonces, una de las cosas más importantes acá, que cambió la historia de la reforma protestante, con la reforma protestante, que es todo el cuento que les estoy hablando, pues, primero es que la iglesia católica pierde mucho poder, como que pierde mucha credibilidad, ¿sí? La iglesia católica, ¿bien? Entonces, llegan y empiezan a surgir, y, pues, una de las cosas que más pegó acá, fue que Martín Lutero, pensó, o habló de esto que les decía, y era traducir la Biblia, ¿qué pasa con que la Biblia sea traducida a un idioma, al idioma, digamos, hablado? Es decir, por ejemplo, si yo estoy en Alemania, que la traduzcan al alemán, si estoy en España, que la traduzcan al español, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la implicación de eso? Pues, que entonces, yo ya no necesito que el cura me esté interpretando la Biblia, sino que yo puedo conseguir una Biblia, y puedo leerla, y entonces yo me puedo hacer mi idea de la Biblia, es decir, la relación entre el hombre y Dios cambia, porque entonces yo ya puedo hablar directamente con Dios, a través de la Biblia, ¿sí? No necesito que el cura me esté interpretando lo que tengo que decir, ¿sí? O lo que me quiere decir Dios, ¿sí se entiende eso? Entonces, ¿qué cambios hay con eso? Pues, obviamente, la gente empieza pronto a leer más, se masifica. Ahora, una cosa importante ahí, es que se crea la imprenta, ¿sí? Recuerda, acá los libros, antes los libros eran carísimos, lo decíamos en una clase, pues, ¿por qué? Porque si yo quería un libro, imagínense la Biblia como es de larga, si yo quería tener otra Biblia, pues, ¿qué tocaba hacer? Tocaba copiarla a mano, ¿sí? Y había gente que se encargaba, los sacerdotes se encargaban de eso, ¿sí? Los monjes. Entonces, de coger la Biblia y hacerle una copia a mano, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando se crea la imprenta, pues, escoger y poder hacer muchos libros, ¿cierto? No solo Biblia, sino muchos libros, pues, de forma más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Pues, que si los libros llegan más, pues, hay más posibilidades de que la gente empiece a leer y eso, ¿sí? No quiere decir que obviamente porque hay más libros, ya la gente de una vez empezó a leer, pero sí hay más posibilidades, se posibilitan muchas cosas, ¿listo? Entonces, básicamente fue eso. Incluso, la iglesia después va a sacar una cosa que se llama la contrarreforma. ¿Qué será la contrarreforma? Pues, precisamente, todo lo contrario. Entonces, la iglesia católica, como vio que había perdido mucho poder, vuelve otra vez a, digamos, a censurar mucho. Entonces, todo el que creyera en todas estas ideas, la iglesia la consideraba como un hereje. Entonces, los herejes, entonces, otra vez la inquisición, la quema de brujas, de brujos, de hechiceros, todo el que, digamos, pensara diferente a la iglesia, es considerado como, digamos, como alguien malo. Bien, y entonces la iglesia, con la contrarreforma, vuelve otra vez, obviamente reestructura cosas, cambia cosas, como para no quedar tan mal, pero vuelve otra vez, muy fuerte como, como a reprimir, entonces, todas las otras religiones. ¿Listo? Bueno, me faltaba decir unas cositas acá, pero de pronto por tiempo no lo alcanzamos a ver. Necesito de pronto, a ver, que se acuerden, ya terminamos, ¿listo? Entonces, regálenme un minuto para decir algo, porque igual hoy es la última clase, ¿listo? Entonces, bueno, lo que me importa es que hasta donde vimos haya quedado claro, ¿listo, muchachos? Ahora, que nos quedó faltando una parte de tema, sí, nos quedó faltando como, esto de historia que estamos, es lo que estamos hablando, historia mundial, ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo les voy a enviar esta presentación, a más tardar esta semana, ¿listo? Y les voy a enviar lo que les decía, un listado de películas, ni siquiera los voy a poner a, o les voy a poner unos libros, pero para el que los quiera leer, pero les voy a poner una serie de películas como en orden, para que las vean, ¿sí? Repito, son películas así como 300, que son películas muy entretenidas, porque, por ejemplo, hay temas que no alcanzamos a ver, como la guerra mundial, ¿sí? La segunda guerra mundial, la primera guerra mundial, pero, a ver, ¿por qué de pronto no le hice tanta fuerza a eso? Pues porque son temas que yo sé que si les mando un buen documental, de pronto la agarran fácil, además que son temas muy interesantes, entonces ver, por ejemplo, todo lo de los nazis, todo eso, que igual no quiere decir que no lo vamos a ver, pues lo único es que lo vamos a ver de pronto ya en los refuerzos, ¿listo? Yo me acuerdo, o me acuerdan ustedes, de que nos quedó faltando como este pedacito, y nada, lo vemos en los refuerzos, yo les llevo como si hago otro material, y lo revisamos, ¿listo? Pues como para que tampoco piensen que no vamos a ver esto, ¿listo? Pero entonces, bueno, no sé, ya hoy es la última clase, entonces ya descansan de sociales, no sé qué materia, creo que matemáticas, pero, bueno, ahí empezarán a ver otra materia, entonces la idea es que por favor, pues traten de no, de estar repasando lo que vimos, ¿sí? Sobre todo, de todo lo que vimos, lo más importante es la constitución política de Colombia, y la historia de Colombia, ¿sí? Por eso le quemamos mucho tiempo a eso, entonces, por ejemplo, todo lo que es el conflicto armado, traten de leer sobre eso, porque eso lo preguntan mucho, entonces todo lo que vimos de, de las luchas agrarias, el Frente Nacional, lo de la muerte de Gaitán, y por favor, todo lo de la constitución política, ¿listo? Bueno, no sé si tienen dudas, si todo está claro hasta ahí, pues, ¿profe, las diapositivas de la vez pasada, las mandaron? Dime. ¿Las diapositivas de la vez pasada, las mandaron? ¿Las de Economía? Mía. Y esas se las enviaron, esas ya se las enviaron, se las enviaron ese día. Revisa. Ah, ok. Pero igual, yo te envío todo, ¿listo? Y, pues, por ejemplo, en lo que te voy a enviar de películas y eso, pues, te voy a enviar, por ejemplo, un documental de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que lo revisen, ¿listo? Es eso. Digamos que son temas muy interesantes, como para que los puedan ver. Ahora, pues, bueno, no sé cómo que, digamos, hasta ahí llegaríamos. De pronto, espero que, obviamente, no es lo mismo verlos así, que verlos en persona. Esperaría que cuando ya vayamos a hacer los refuerzos, pues, ya nos podamos encontrar en persona, que ya todo haya mejorado un poco la situación. ¿Listo? Entonces, bueno, pues, espero que me hayan entendido lo que hemos visto. Traté, pues, repito, de ser lo más claro posible. Y, pues, nada, entonces, si Dios quiere, nos vemos en eso. ¿Profe, terminamos nosotros las guías? ¿Hasta la nueve? Sí. Sí, porfa. Entonces, eso, trate de terminar la guía, y de pronto, obviamente, si hay cosas que no alcanzamos a ver, pues, las dejan pendientes, y cuando nos veamos, pues, me dicen, profe, esta parte faltó, y yo me acuerdo, y la solucionamos. No hay ningún lío, no se estresen por eso. Me importa es que repasen lo que hayamos visto, que cuando nos volvamos a ver, no estén en serio. ¿Y no le podemos escribir el correo? Por las preguntas de la guía. Sí, claro, 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 sí, claro, totalmente, sí, cualquier duda me escriben, por favor, no hay lío, ¿listo? Pero entonces, sí, por favor, repasen lo que hemos visto, ¿sí? Porque ahorita ustedes empiezan a ver más materias, y si dejan todo para lo último, se van a llenar de cosas, y no van a poder repasar todo al mismo tiempo. Entonces, vayan repasando de vez en cuando, ¿listo? Bueno, si no hay dudas, si no, si no, si no, pues, si no, no hay más preguntas o algo, pues, dejaremos hasta ahí, y pues, bueno, ya nos veríamos cuando, cuando todo mejore esto, ¿listo? o pues, en los refuerzos. puede dar su correo, es que no lo tengo. Ah, ok, ya les escribo acá el correo. Tofe, una pregunta. Dime. Tofe, si en la Constitución, en el artículo 24, dice que tenemos derecho a circular libremente por el territorio, sin importar las limitaciones que ponga el Estado, entonces, ¿por qué el Estado, de dónde sacó esa ley, o cómo la reformaron, esa ley que tenemos que quedarnos en la casa? Ah, ok, bueno, eh, primera cosa, entonces, ahí les puse el correo, por favor, cualquier duda, me escriben, yo les envío información por ahí, ¿listo? Ahora, para lo que me estás preguntando, eh, sí, en la Constitución, eh, dice que, eh, digamos que, en la Constitución dice que, se debe, se debe que, se debe permitir, o sea, que uno puede circular, pero dice que hay unas restricciones que las determina el Estado, precisamente, ¿por qué, eh, digamos, pasa lo que pasa ahorita? Por la cal, dime. No, por eso, dice que aún con las limitaciones que ponga el Estado, o sea, quiere decir que, así el Estado ponga limitaciones, sí, pero entonces, en cualquier lugar. Sí, 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 pero entonces, ¿qué pasa? Que, eh, recuerda que, con lo de la pandemia, una calamidad, o sea, estamos en un Estado de emergencia, que, precisamente, eso es lo que, lo que se le está, digamos, criticando un poco a Duque, y es que, el presidente, cuando ocurren este tipo de cosas, puede declarar como un Estado especial de emergencia, y, eh, no, digamos, como, como que adquiere un poder, eh, digamos, que no es que lo tenga toda hora, sino es un poder especial durante esta época. Entonces, más o menos, durante esta época, él no puede hacer esto por esta época, como que puede tener esas atribuciones, y puede mandar a todo el mundo a encerrarse, y es obligatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una, una, digamos, una calamidad, es una situación extraordinaria, ¿sí? Anormal, ¿bien? En un contexto normal, en un contexto normal, sí es, se cumpliría lo que tú dices, ¿sí? Especial, pues, uno no puede. ¿Dónde, por ejemplo, ve uno eso que, aunque, obviamente tú me podrías decir, eso no se cumple así, porque, por ejemplo, si yo te pregunto, es que tú puedes circular libremente, entonces yo les decía, por, eh, trata de ir, por ejemplo, y meterte, eh, no sé, peligrosas, o aquí en Ciudad Bolívar, métete a un barrio así, sin que nadie te conozca, a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, es que tú no te puedes circular por todo lado. Claro, uno podría decir, me está molestando, obligarme a encerrarme, estoy en desacuerdo por tal y tal razón. ¿Qué pasa? Que han, porque estamos en una calamidad de salud, ¿sí? En, en, en todo el cuento de la pandemia. Solamente es por eso, ¿sí? Entonces, como que la Constitución, como, como autoridad al presidente para hacer muchas cosas. Ahora, pues, la idea es que eso no devenga, o no se use, pues, para tomar medidas arbitrarias, ¿sí? Que, pues, obviamente eso es un lío, sí, pero básicamente es eso. Ese tipo de cosas son las que tienen que hacer, como estar, como preguntándose cada cosa de la Constitución. Está muy bien. Bueno, pues, gracias. Bueno, muchachos, entonces, nos estamos hablando, si han entendido, pues, las clases que alcanzamos a ver, que, que, bueno, que les haya servido de algo. Sí, pues, o sea, pues, obviamente la ley de Colombia es para Colombia, y el presidente solo tiene poder acá, así que en cada país, imagino que en diferentes países, pues, según el, como el, como la forma de gobierno, pues, tendrán mayor o menor poder los presidentes, ¿listo? Bueno, chicos, entonces, nos vemos, tengan buena, ojalá todo esto pase, y nos podemos volver a ver. Gracias.